¡Suscríbete al canal! Milagros que se me dio ganas de jalar a la bestia, chat Pues que ya saben, a uno que le da hambre, güey Ya cuando uno le da hambre, tiene que ponerse a trabajar, güey ¡Mame! ¡Hola, Karim! ¡Ah, no fuiste la primera, Karim! ¡Me decepcionas! ¡Me cayó una ídola! ¡Gente! ¡Me regaló skins mi tío Papi Garena, la bestia, güey! ¡Nos regalaron esta bonita skin! ¡Ay, amigos! A ver, hoy vengo con un poco de ansiedad, amigo Hoy vengo de malas, chat Vengo de malas Preguntarán ¿Por qué vienes de malas, güey? ¡Cuatro perros días han pasado! Desde que sale el hiperlibro ¿Por qué me lo mandas ahora? O sea, sí A mí me pides hacer las dinámicas en tiempo y forma Pero no me lo pueden mandar antes Cuatro mil diamantes Ochocientos barros me acabo de gastar En este evento pedorro Que no está pedorro, está muy bueno Pero no mames, moderadores Pónganse a jalar a la bestia Me mandan el hiperlibro Y para revolucionarlo al máximo Cuando ya me gasté mi dinero ¿Lo que hago? ¿Reembolso? ¿Qué chicaos? ¡No, hombre, amigo! Pero bueno Ahorita hablamos de esto, ¿vale? ¡Disfruta tus regalos! ¿Tú crees que yo soy un perro tiktoker? ¿Tú crees que yo soy un tiktoker? ¡Respetame, güey! ¡Me regalaron pura ropa que ya tengo! O sea, pura ropa que yo Ojo, espérame ¡Pura ropa! Bueno, esta no la tengo Pero esta bastante chévere Pero yo no uso skin femeninas ¡Pero pura ropa que yo tengo! ¿Por qué me dan esto, güey? O sea O sea, gracias Pero no te hubieras molestado En serio, en serio No te hubieras molestado, bro Y luego Y luego Pues bueno, el hiperlibro, ¿verdad? El hiperlibro Y luego las cajas, ¿verdad? Las cajas Ahí están, amigo Y luego nos regalaron Eso sí, ya no lo tengo Ahora sí vamos a hablar bien del juego Ahora sí vamos a hablar bien de Garena Vale, chat Nos dieron unos ricos puños Que en lo personal Siguen siendo mejores Los de Assassin's Creed Los de Assassin's Creed Amigo, qué juegazo Y qué buenos puños, ¿vale? Pero, vale Nos regalaron estos Que están bastante bonitos Cambian de color Obviamente por el evento del Rampage Así que Bastante, bastante Finoli Después Nos dan unos bonitos ojos ¿Vale? Ocultan el casco Pues no es tan así Que tú digas Oh, qué hermosos ¿Verdad? Pero a lo mejor Una combinación Con el yin y el yang Puedes hacer No sé Después Otro regalo Que nos mandaron, güey Fue esta bonita Pared Que de bonita No tiene nada Es una pared azul Es una pared Azul Entre comillas Azul Y las secciones Azul también Y está bastante Meh O sea, es una pared Meh O sea, vengo de gastarme 800 varos Me das Para sacar Lo del Rampage Que son dos paredes glue Mucho mejores que esto Meh Es una pared que Gracias Pero no voy a utilizar Honestamente Está bastante caca A comparación de la nueva Pero También nos regalaron Una Oz Que esta sí está Bastante bonita Esta sí Finura la de Honduras Y creo que de momento Es la top 1 Top 2 Eh Eh Guadañas, vale Top 1 Top 2 En cuestión De la Oz Como quien dice Vale, está bastante Fachera Esto sí se agradece Muchas gracias Y luego Nos mandan esta bonita Skin Que no sé por qué Me recuerda Broly, güey Cuando hace esa animación Pero va Empezamos por la skin Por separado Ok Tenemos unos bonitos ojos Cosmo de Marte Oculta el casco también Supongo que son unos ojos rojos Que eventualmente Cambiarán de color Está bastante bien Nice Tenemos un cubrebocas Que no destaca tampoco Necesariamente No tiene animaciones Pero supongo que también Cambia de color Después tenemos Lo mismo Un cabechito Que lo único que cambia de color Va a ser el aura Eh Los tenis Los tenis están facheros Hablando de tenis Hoy tengo una pequeña surprise Güey Tenemos un pantalón Que este en lo particular Si me gusta muchísimo El pantalón Al menos lo que se logra ver Ya ahorita veré Como se ve aquí Lo de la parte de arriba Pero la parte de abajo Está bastante facha Y luego Obviamente Tenemos también esto ¿Vale? Que es el pecho Que el pecho Si está bastante fachero La skin en personal Está bien Es todo el evento De revolución La verdad Este evento de revolución Es muy bueno Es muy muy bueno Está a la altura De Assassin's Creed No hubo cambios En el mapa Pero está muy bueno El evento de revolución Obtenemos todo Obtenemos todo Vale Y ¡Ah! Ojito Porque este paquete Este paquete Traía cosas Amigo Amigo Chaval Vale Traía emote Ala, 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 ala Tío ¿Esto es emote? Equipa para usar en partida Ah, es emote Ah, te mamas Está bien perro Este emote Top emotes Que hay en Free Fire Está casi, casi Casi se carga el de laca Güey Qué bonito emote Brother Qué bonito emote A la bestia Güey Qué bonito Y luego tenemos acá Que esto se hace en equipo Para paspor Nah Güey Están bastante facheros Güey Están muy facha Brother Ay, no lo puedo poner Otra vez Vale Su Güey Está bastante Es que yo porque soy Sakura Se ve bien perro Güey Pero me imagino Que en un manquito Que se pone barba de viejo Y el patalón de jazz Y esa basura Supongo que también Le va a quedar bastante bonito Está bastante facha De momento Y luego tenemos esto Que es básicamente Ponerlos a bailar Esta es una basura Completamente No voy a hacer el ridículo Con mi Sakura Haciendo esto Pero Si me he visto de TikToker Igual lo van a ver en TikTok Este emote Lo van a ver en TikTok Ahí en entrenamiento Las chacalitas Bueno, la gente que lo usa Va Vale Entonces A ver Este emote Este emote Meh O sea, no le voy a hacer esto A mi Sakura Poniéndomelo Pero está bastante chido También Me imagino que Para cierto sector De público De Free Fire Que le va a gustar Mucho Toy Story Buzz Lightyear Barras, barras Supongo que le va a gustar Este emote Vale A mí lo personal Bueno Creo que los otros dos Son mucho mejores Son mucho mejores Vale Le damos Obviamente Continuar Ahorita hacemos Un poquito Equipar todo Esto Básicamente Ni siquiera lo voy a abrir Porque no lo quiero O sea, no quiero que Nada No me sirve Ya los tengo F Gente Muchas, muchas gracias Vanesita Robles Por las 15 estrellitas Ross y Ram Muchas gracias Por las 75 Besos en el chicloso Ambos Gente Tengo un desafío De estrellas Tenemos que llegar A 1800 estrellitas En cuestión De 5 minutos Creo que ya pasaron 3 Cuestión de casi nada Me pueden ayudar Muchísimo Con la compartida Dejando su bonita reacción Para ver si podemos Tener un poquito De apoyo El día de hoy Vale Con eso Me ayudan Mucho, 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 mucho El emote De la saga Ya la confirmo Vale Primero que nada Primero top ropa Vale Primero vamos con la ropa La ropa Es lo que nos importa El pecho Siendo Sakura Delicioso Pero Voy a darle chance Voy a llevarme Todo el set completo Le voy Me va a llevar Todo el set Uy, ahí está Me va a llevar Todo el set completo Y lo único que voy a cambiar Va a ser el tema De los ojos Porque los ojos Obviamente no hay ninguno Que haya podido Superar A los de A los del Sí, a los del Buya No hay ningunos ojos Que hayan podido Superar a los de Buya No han salido Y los del Buya Están todavía Más facheros Más bonitos Y me gustan más Creo que se los voy a dejar En amarillo Simplemente estética Vale Con la mochita de Sakura Jorge de Bautista Destaca más Después vámonos A la OZ Voy a ponerme la OZ Muchas, muchas, muchas Gracias por ahí Gente Dejándole Bonito reacción Al comentario de Manuel De Manuel Muchas gracias Por las 1800 Wey Al Chile Todas las partidas Te las voy a dedicar Hoy a ti Pero todas Y cada una La bestia Van a ser para ti Wey Muchas, muchas Gracias Por ayudarme A llegar a la meta De 1800 Estrellitas De corazón Este mil Me has ayudado Un montón Y la neta Si quieres fotos mías O de quien quiera Yo te las consigo Ahorita nomás dime Yo te las consigo Vale Muchas, muchas, muchas Muchas gracias Por ahí Bautista por las 20 Rivas por las 10 Muchas, muchas gracias Y Smith Eider Muchas gracias Por los cuatro meses De colaborador Gracias Vale Nos equipamos los puños Que la verdad Pues bueno Pues bueno Están ahí Están ahí A mí me gustan más Los de Assassin's Creed Pero hoy vamos a usar Estos, vale En cuestión de granadas Creo que está bien Con el que está Del evento Rampage Que había sacado antes Vladis Ahorita no, no perro Que vengo llegando Después tenemos Las paredes glue Que en esta ocasión Me gusta más Esta pared Pero voy a usar esta Pues por para combinar Un poquito con la skin Y todo eso, vale Después de esto Vámonos a emotes Porque quiero probar Esos emotes Lexi, espérate Vámonos a emotes Ahora sí Hay que quitar emotes Y creo que Vamos a quitar este Y vamos a poner Estes Para estar Todos juntos No, obviamente No voy a poner Esta basura De emotes Ah, los otros No fueron emotes Oye, me siento Estofado, eh Los otros No eran emotes Oye, bro Yo estaba presumiendo Los otros Porque yo pensé Que eran emotes Yo estaba presumiendo Porque yo pensé Que eran emotes Y no son emotes Me siento Sumamente Ofendido Ahora, mano Voy a equiparme Esto, wey Porque no llevo El Sakura Pero en cuanto Me ponga Sakura Me lo quito, vale Qué bonita Estafa Me acaban de dar Jalada Fue esto Vale Tenemos aquí Lo de Cómo entrar a las escuadras Que este está Es que es hermoso Si esto hubiera sido Un emote, wey Ah Y esto Que no sé qué sea Una canción De trueno Equipa Para usar En partidas Para activarla Cuando está equipado Puedes usarlo Desde la ruleta De emotes Ah, es como un emote Es como un emote General O una cosa así Como un emote Aparte Bueno, no sé Qué sea esto Lo Lo voy a Lo vamos a averiguar Ahorita en partida Va, porque no tengo ni Idea Vamos a ver a los del mundo Aquí quiero ver la reacción De alguien, wey Bueno, le valió Tres hectáreas Probablemente que ni siquiera Ni cuenta se dio O le valió Tres hectáreas Como no soy el Antronics Pues no soy famoso ¿Verdad, wey? De perdidas en el video, wey Finge como que te sorprendes Algo, wey Bueno, está bastante fachero Va, chingues a madre Gente, vámonos a solitario Voy a jugar en Battle Royale Las gracias a todos Vamos a ver qué tal Eh, tengo habilidades Ah, va Tengo habilidades Vamos bien, gente Es para transformarte En Battle Royale Ahorita lo voy a ver Ahorita lo voy a ver A la bestia Son gratis Emma, muchas, muchas gracias Por las 75 estrellas Muchas, muchas gracias Por cierto, gente Tengo otra cosa Eh, me imagino que gente Ya se habrá dado cuenta Que tengo algo aquí Me estaba manoseando Y aquí tengo a mis hijos Conmigo apoyándome siempre Ah, ya me tengo, wey Eh, como adulto independiente Se me cayó un poquito de cloro Cuando estaba acá haciendo algo Y, y pues se descrito, ¿vale? Y como no soy millonario Para comprarme ropa nueva Voy a usar la ropa Aunque tenga las manchitas de cloro Pero vamos a poder hacer la broma De que son mis hijos Ok, listo, listo Está volviendo el alcance Pa, antes no salías de las 300 ¿Cuántas somos? Ok ¿Cuántos somos? Este como yo también Quiere hacer el día del padre Cargo a mis hijos conmigo hoy Vale, gente Lo voy a doxear ahorita en directo Ahorita lo voy a abrir Tengo regalo Tengo regalo Para los colaboradores Ah, tengo Me llegó un paquete Me llegó un paquete Y, y ahí les da un pequeño Vamos a ver, eh Ahorita vamos a ver Ahorita vamos a ver El duelo es más rápido y sencillo Tu jefa es más rápido y sencillo No estamos descriticando Ah, aquí está el emote, wey Mira, mira, mira Suuuura Que hermoso emote a la vergue, wey Yo sé que ahorita me molesté Con el moderador Perdóname, ese emote vale todo Ese emote lo vale todo Apriétalo, el emote Ya lo vi No, amigo Vale, hoy no vamos a zona azul Porque hoy yo soy Bastante pintado, gente Mames, ¿qué dice? Rivas, por la anaranjada Si me he criticado, wey No, hombre Ah, ya me dice que me la van a meter Ahorita en directo, wey Primera partida, gente Se vale perder, eh Yo una vez digo La primera de chocolate, wey La primera la puedo cagar, wey Porque soy manco, wey Ya las otras ya me paro durísimo Hombre, ya mamaron, wey Porque caí primero Hombre, papacito Si supiera las hectáreas Que te vas a tragar ahorita, wey Hectáreas de miembro, brother Hectáreas de miembro Que te vas a tragar en breve Ay, se me está trabando el changarro Se me traba el changarro Gente Uy, qué bueno que soy A la bestia, wey Qué bueno que soy Dándole el piso Manco que está looteando No, mames, soy influencer A la bestia Vale A ver, a ver, a ver Yo quiero ver eso No, wey, la cagué A ver, espérese, espérese Bueno, por la anaranjada Porque pasabas toda la semana Con ella, jaja No, mames A la pegue, wey Me voy a manosear ahorita A la bestia, chato Ahorita acabo directo Y voy a man... Directito a la manoseada, chato Directito, wey No, mames Qué rico de mote La neta, esa madre Lo vale 100%, wey Si Garena me la quiere atorar En 2000 diamantes Se los pago ahorita, wey Está hermosísimo eso, wey ¡Ay, Sebas! ¡Será Teresa, Sebas! ¡Namame! Wey, qué rico de mote está, wey Qué rico de mote, wey Qué rico de mote, wey Y la mía No sé, wey, la verdad No sé Ahorita llega, bro No te preocupes A andar trabajando Jalándose el ganso No sé, amigo Tienes un ganso Obviamente, bro ¿Cómo estás, o qué? Ya parece mi perrito Que le regalan un emote Y lo ando presumiendo Así soy, wey Soy influencer ¿No me conoces, o qué? Soy influencer, bro A ver Vale, chato Hoy vengo con ganas De que me van a dar pepino Todo el directo Porque la neta Vengo de no jugar en dos días Se preguntarán Esio, ¿qué estuviste haciendo dos días? Rascándome un huevo, tal vez Porque la neta no hice nada Ayer me entregaron mi moto Y la, bueno Antier me entregaron mi moto Y todo el día Estuve en la calle Paseándome Con todo un hombre luchón Llegó carro Vale Ah, vale, vale, vale Dile que no hay falla, wey Que gracias a ella Por el apoyo Insanity ¿Quién te crees, wey? ¿Eres aquí, les mamón? ¿Quieres un poco de esto, perro? Ahorita, wey, te doy piso, wey Dame un segundo, vale Ahorita te atiendo Deja, me los atiendo, chat Te voy a enseñar mi moto En vivo y en directo, papacito No te me vayas a ir, wey No te me vayas a ir, chiquitino Ahí te llego Mírate Tu primo Tu primo El que se cree insano Ay, no me cancelen, mi moto Su... Na, mam Güey, la gente no me da likes, wey ¿Por qué? También lo tienen, ¿o qué chingados? Son influencers todos, al parecer Ahí está, gracias por el like, amigo Thank you Mame, güey, nadie me da emot Nadie me da likes Me siento mal, wey No me dejan presumir a gusto ¿Dónde está ese manco que le di piso a todo esto? A ver... Bueno Se desapareció, wey Ya fue, ni peor que Oye, 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 oye Me estoy dando cuenta que no tengo caja de loot Mira, 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 mira No tengo caja de loot Gente, ahorita me acuerdan ponerme caja de loot, ¿vale? Ahorita, por favor, son tan amables Dice la cari que gracias por la M10, wey Dile que gracias a ella por la foto de las patas Me gustó mucho Muchas, muchas gracias, Rivas Por las 20 estrellas Bueno, 30 estrellas, wey, gracias No son humildes No dejan su like, wey No dejan su like, papacito ¿De qué me sirve darles piso si no van a dejar like? ¿Confirmas? Confirmas Listo Ah, déjame, compro paredes, chad Compro paredes y compro un escáner, ¿va? Hola, aquí a Tonkinny Por tóxico Y este traje te lo regalaron Ovi Ovi, microbi, wey Ovi, microbi Me lo regalaron Y yo lo presumo Porque, pues, obviamente hay que presumirlo Obviamente, bro Gente, ya saben, dejando sus bonitas reacciones Compartidas Si les gusta el contenido Verdad y mediocre Por favor Me ayudan muchísimo, ¿vale? Te andan reportando Ojalá, wey Me gusta más el Me gusta más el La skin en rojo La pregunta del millón es Si no tengo esta skin ¿Puedo seguir usándolo? O sea O sea, si no tengo la skin completa O si no tengo la O sea, partes de la skin ¿Puedo seguir haciendo ese mote? Esa es la pregunta del millón ¿Alguien sabe? Alguien que ya lo haya O sea, que haya visto algún influencer Que lo haya intentado Y que me diga así ¿Qué pedo? ¿Qué pasa? Porque la verdad Ese mote con un bonito Sakura, wey Y una vestimenta fachera Te cagas, eh ¡Mame, wey! ¡No, mames, Alex! Así es que me transforme En tu padre, mijo ¡Suuu! ¡Gracias por la skin! ¡No, mames, wey! ¡Qué basura de mote! Ese otro mote es una basura Pero, eh, eh, eh El de la transformación Está bastante facha, eh Ya te la agradecería A mí nunca me va a hacer Por las fotopatas Lo siento No me han mandado nada Lo siento No sé a quién se la estén mandando Pero a mí no Lo puede hacer con cualquiera de ropa Vale, vale, vale Ahorita cambiamos un poquito A Sakura Veterano Insano, wey Me va a llevar la Oz Aunque no soy muy fan de la Oz Porque estorba mucho Me la voy a llevar ahorita Porque No la equipe Olídenme entonces ¡Siuu! Acuérdeme equiparme Caja de LUT Gente Y ponerme la Oz ¿Vale? Acuérdeme equiparme La Oz Y la caja Y la caja de LUT Si son tan amables La ropa Si tienes otra ropa Haces el emote ¿Te imaginas que seas? Es, wey Los tiktokers van a sacar Chingos de contenido Con ese mote, wey Porque está Hermoso, wey Hermoso, wey Más, ahorita hacemos un tiktok A la bestia, chate Usted me ayuda Dejate silenciador No lo quiero usar, bro Usala con skin de mujer, wey Cuando es fin de mes Tengo que pedir diamantes Me he visto de sencilla Salud, papá ¿Qué onda, José? ¿Cómo estás? Bienvenido Alex, muchas, muchas, muchas gracias ¿Qué? Yo quiero más trajes en 2D Más que son colaboraciones, wey La neta Los trajes 2D Están bastante zarras, wey O sea, está el Dino 2D El Dino 2D A mí en lo personal, meh Meh Ni siquiera lo usé Cuando me lo regalaron, wey ¿Qué pasa, Anita? ¿Qué deja de ver? Apura, mujer ¿Qué onda, querido? Bienvenido, wey Sácatela, tú la mijo Para que me llaman Vale, vamos a buscar Un poquito de botsitos Wey, me gusta mucho más El estilo rojo Me gusta más el rojo Que el... Que el... ¿Cómo se llama? Me gusta más el rojo Que el azul Decisión personal, ¿verdad? ¡Ay! Ahí viene mi fan número 1 Oye, mi fan número 1 ¿Dónde estás, wey? Ah, ya lo vi Ese wey se va a comer esta mina Mira, vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo estás, ok? Bienvenido, Israel Bienvenido, muchas, muchas, muchas gracias Eh, pues es que cambia de color Pero a mí lo personal Me gusta más el rojo, eh O sea, ahorita lo que estoy viendo El rojo me gusta más Estoy comprando... Estoy comprando estas cosas, chat Los scanners A pesar de que ya no los puedo Demaxear Porque ahorita tengo la intención De cambiar mi... Mi... 36 Por algo, ¿vale? Pues ya la cambiamos, no sé Por una FAMAS Una M14 BSS Cualquier cosa Hola, mi amor Unos besos, ¿o qué? Oh, mames, wey, desinfluencer Eh, wey Bajas mucha vida Yo no te quito nada, bro Oye, bro A la bestia, mano Rejuaker No me reporten, bro Les juro que no soy hacker Solo soy un manco con suerte No te vayas, papi Nomás di una que le diera a piso, wey Ah, ya son mala cara, bro Me siento con suerte Siento como que yo le voy a pegar Todo rojo, sin botes y el somo Olvídalo Me sentía con suerte Pero no pasó ¡Ay! Listo ¿Tienes clan? Sí ¿Por qué se encierra, wey? Pues no, ¿viste que me estaban Enchorizando? Me dicen ¡No mames! El A3 hack, wey Soy yo ¡No mames! 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 La siento, bro A ver Se supone que tiene que haber uno allá abajo Acá está ¡No, no, 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 no! Hace rato, mijo Te ven las oscuras intenciones, pops Me puedo unir a tu clan Mi clan es explosivo para colaboradores, wey Puro niño rico me ve a mí, wey A la bestia, wey Puro tiene que ser Sakura y colaborador No te quedas, puro colaborador, pa Pero es... Es exilusivísimo, wey Oye, bro ¿Me das la kill? ¿O qué pedo? ¿Me das la kill? ¿O te tengo que hacer emotes? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Lástima que soy del tónico Que no me madre saber Aaaaaaah Supongamos ¡Ay, hago lemcito, wey! A ver si me hace video Vale Ya hacen versus Nah, mi clan no hace nada, wey Mi clan nomás están ahí Voy por la risa, wey Para las salitas Puro bot psycho es colaborador Ahorita les tengo una sorpresa, wey Te hiciste el corte del bicho, suu Me hice el corte del bicho y me estoy haciendo la... Me estoy haciendo la... La guía Para... Para la barba Porque antes tenía la barba un poquito más abajo Ahora me la estoy dejando un poco más arriba Y me estoy haciendo apenas la guía Entonces Pues cuando te haces la guía Tienes que estarte pintando a cada rato Y tienes que estarte haciendo con el lápiz para la guía ¿Verdad? Pero bueno, cosa de barburos ¡Azámate, wey! Vamos a darnos unos ricos Deliciosos besos de lengua, wey Acabo de cenar cebolla Ve pa'ca Mame, wey Para esas patas mejor nada, wey Para esa vergüenza que acabo de dar, wey Mejor ni uso de arma, wey No pregunté, pero bueno, crack Uuuu Nomás no le dan epe, wey Ahora bien tóxica la mija A la bestia, mano Chino RB, wey Las que deseaste igualito, wey Vale Pobrecito pana, gente Él en su mente era súper insano Pero bueno Hay un bug con laca No sé, bro No Me caga que cuando agarro loot Se me mueva todo el resto de loot A ver, M4 Vale, ahí está Ahora sí, ahora sí Quedan tres Quedan tres, gente Si el último es botchito Le doy la partida, ¿va? Porque me quiero ver humilde hoy Once kills facilitas, wey It's easy, bro Cuando uno es insano Ya tú sabes, bro Oye, bro Unos besos de lengua, ¿qué? Ay, wey Como que tengo ganas de recordar a mi tío Vamos a dar unos pichitos besotes, wey Ay, te vi Espérate, wey Mira la chacalita, wey Mira la chacalita bien empoderada, wey Espérate, mija Tantos idiomas y nomás entiendes a Preparo un salón Vale, perfecto Ah, yo le quería dar la partida Porque la chacalita me dio ternura A verlo tiendo ahí como botchito Pero bueno Pero bueno No se va a poder Oye, bro Oye, bro ¿Te quieres ganar una partida ahí en rank? ¿Te quieres ganar una partida fácil, bro? ¿Quieres ganar una partida fácil? No seas rata, wey No seas rata, wey No seas rata, wey Vamos a darnos unos besotes, mijo A ver si siento que muy duros ¡Fu! Ah, huevo Me tocó a alguien que tiene huevos ¡Vente a ese, mijo! Como en los veteranos, papacito Y nada, entonces mi barrio lo hacía todos los días, wey Ven pa' acá, papi ¡Fu! ¡Dale, wey! ¡Pero pega! ¡Dale! ¡Fu! No me quiso No me quiso No me quiso No me quiso hacer nada Me quiso agarrar la kill Gracias Gracias Dedicada a la Dedicada a la partida Pa' le man Le la dedico, papacito Pa' que no es que soy insano Y que soy buena gente Oye, se me trabo en mi changarro, wey ¡Ah! Pero sigo haciendo el emote caca, wey Sigo haciendo a final de partida El emote cacita Vale, sumamos 66 Andamos en 4000 unidades Nada mal El bug de la ACA te rompe la pared de dos balas ¡Ah! No sabía, la verdad, bro Digo, la verdad No sabía Y no lo voy a hacer Porque tengo tu primito colombiano, wey Que ya sabes que Te voy a deportar con Galena Quiero miembro Eh, gente La... La caja de loot Y la OS ¿Vale? Es lo que me falta La caja de loot Y la OS Es lo que me falta Así que vámonos a Cuerpo a cuerpe Esto Y era esta Si no estoy... Esta Mira, 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 mira Ni que fuera Donato, wey Para que manden invitando Espérense Vale Nos llevamos la OS ¿Y la caja de loot Cómo la pongo? Eh, la caja de loot Cómo la... Acá está Oye, sí tengo caja de loot Oye, qué opresor, ¿no? Tengo una caja de loot de BTS Ese e irónicamente No aparece en el juego No lo sé, amigo Eso es mucha casualidad, bro Mucha casualidad Va, me va a llevar esto Yo nomás digo Que es casualidad, amigo Casualidad, bro Vale, chat Vamos a llevarnos la skin Ah, mira Yo les preguntaba, gente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, voy a hacer una poquita De combinación con la ropa ¿Vale? Para ver qué puedo hacer Con el emote, ¿va? Para ver si ese emote Me funciona con todo O... O no O si se me desactiva Supongo que debe funcionar Con todo, ¿no? Así que vamos a hacer Una ropa insana A ver Tenisitos básicos Hoy me siento básico, bro Hoy me siento con ganas De barba de viejo Y... ¿Y cómo se llama? Ah, oye Está bueno el pantalón, chat El pantalón está nice Está fachoso Vale Hoy me siento básico Así que me voy a llevar Una skin muy básica Muy básica, ¿va? Esta ropa basicota De... De... Soy influencer hace tres días Denme atención Básicamente, ¿va? A ver, espérame Hola, Esio Hola, bro El Evert se la come Confirmo, confirmo Se la come doblada, brother Muchas gracias por andar por acá Gracias por la setenta y cinco Jonathan, muchas, muchas gracias Jonathan, Irlanda Buenas tardes, Irlanda Besos en la cola, baby Bienvenida A ver, chat Quiero atención Así que nos vamos a llevar Un bonito Ginger Yang Vamos a llevarnos Una bonita Barbita de viejo Que creo que va a estar Bastante fachoso En lugar de Sakura Va, no voy a llevarme El Sakura de momento Ahorita me lo llevo Pero me voy a hacer Una ropa típica De tiktoker De influencer Apenas hace dos días ¿Va? Así que nos llevamos esto Y nada Como un bonito Sombrero Estampunkis Para rematar Y acá Obviamente Azulito Vale No mames Estoy gritando Atención Estás gritando Atención Vale, gente Se ve fachoso Se ve fachoso Confirmamos Confirmamos Vale, vamos a jugar Buena partida Les voy a abrir El regalo, gente Para los que quieren Saber qué es Yo sé que nadie Quiere, nadie interesa Pero Pedí algo ¿Vale? Pedí algo En Aliexpress ¿Qué onda es yo? Hace tiempo que no te veía Hola, Chris ¿Quién es? Bienvenido, brother Besos a la cola ¿Cómo estás? Se te traba el chacarro Sí, ya sé Ya sé Es que Hoy Hoy este Casi no dure Con el juego abierto ¿Vale? Tenis astro Sí 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 Ah, voy a tardarme más Ahorita se los cambio Si quieres más tarde, brother Me llegaron Unos tenis Chat Me llegaron Unos tenis Chat Que compré Me huele bien rico Algo cuando es nuevo ¿Algo cuando es nuevo? ¿Cómo huele delicioso? Bueno Son esos tenis Ok Están bastante Nice Mira, se los voy a mostrar Acá, güey Mira Son estos tenis Chat Qué, güey Qué finura la de Honduras Emanuel López De unos 50 billetes verdes Eso te lo regalo Ah, están bonitos, bro Están bonitos Mira Tiene el olito este Es que me gustaba mucho el color De hecho los ni Y de hecho, chat Este tenis Lo compré en el mismo lugar Que donde compré El de Madara Bueno, la versión de Madara Y creo Que sí le mudé O sea, sí como que le metieron Un poquito más de ganitas Porque el de Madara Sí te se notaba Un poquito más De baja calidad Y mínimo a este Ya los cortes Ya viene Ya viene un poquito Más fachoso Uy, estaba este bonito Ve Eh Chat Estos son los que Los que hay que tratar De vender, güey Voy a liarme Voy a liarme El estilo de la batalla Para que Para que Para que me haga un descuento, güey Si a alguno de ustedes les interesa Porque la neta está bien chido Las patitas, güey Más grandes son las manos del Batman Toma en cuenta que mi mano Es como Cuatro veces tu cara, güey Pero sí ¿Cuándo llegan? La CM10 Ya llegaron, bro Ya no estoy yendo al gym Yo nunca fui al gym, güey Hací ejercicio en mi casa Yo tengo pesas Tengo este pedo Pero aquí tengo Uf Años que no lo piso, güey Detalles y precio Me costaron Me costaron Mil cuatrocientos Pesotes Mil cuatrocientos pesos Creo yo Que la verdad Están muy bien Por el precio ¿Por qué? Porque hace poco Compré unos tenis De hecho se los voy a mostrar Ah, no me está cualquier la mano Se los iba a mostrar Que me costaron Como seiscientos pesos En una de estas tiendas Eh Locales Una que se llama Luxor No sé si ustedes La conocerán en su ciudad Pero se llama Luxor Fui ahí Compré unos tenis De seiscientos pesos Que ya para esa tienda Son caros Y Y literal Yo subí a las personas Que cuando se quita Se quita un tenis Haz de cuenta Que si te vas a quitar El tenis izquierdo Con el derecho Le haces en la parte de atrás Fu Y te lo sacas ¿Me explico? Cuando hice esa jalada Se rompieron de De la suela Se despegaron Entonces Para la calidad De seiscientos varos Obviamente no puedes pedir mucho ¿No? Pero Eh Estos tenis Que te digo Ya he comprado anteriormente La verdad es que Nunca me han fallado He usado la moto Y pues al menos Con la palanca de cambios Con el desgaste De De Estarlos usando Así No los uso tampoco Todos los días Pero Pues la verdad Han aguantado Mucho más Que los otros de seiscientos Y Al menos por el diseño Me gusta Creo que Prefiero gastarme Mil cuatrocientos En unos tenis Que te van a durar Eh Y no Seiscientos varos Que relativamente Son baratos Y que luego Los vas a mandar A chorizo en tres días ¿No? Entonces Básicamente Esa es mi defensa A verlos Ponlos en el escape Jejeje 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 Que comediante Oye bro Yo caí aquí Porque dije Voy a agarrar el franco Puro pedo No va a haber franco Aquí Ochocientos treinta y tres Mayday Ochocientos treinta y tres ¿Qué? ¿Pesos valen los tenis? En tepitos Los encuentro a setecientos Lástima que no Vives en tepito Wey Choto En el que te pobre ¿Cómo? ¿Cómo le dicen? En esa madre El emote Wey Ah Quieren ver el emote Si es cierto Ah Mira Si lo puede Nah Wey Mira Eh Ajá Hay una falla En la matrix Amigo ¿Qué pasó? Wey Wey Hay tantas Combinaciones Combinaciones Para esto Wey No mames Te haces tiktoker En mitad de partida No mames Qué hermoso Wey Se ve yo en perro Pasar de manco A vinsano Déjamelo Intento dándole piso A este bot Déjamelo Y piso al botcito Que tengo ahí enfrente Y luego va a decir No mames Wey Pichoto Estilo como Dios Bueno como básico Pues Pero No mames Wey Que tiene huevos Mames Mames Te manté wey Eso tu perro Jefe A la bestia No mames No mames No mames El chile está bien hermoso El emote Wey La neta El emote Está Muuulto Insano Wey Está Muy hermoso Ese emote La neta Creo que Sin pedos Es el mejor emote Que tiene el juego El mejor emote Que tiene el juego Que ha salido Y que va a salir No hay comparación La neta No hay nada De comparación Amigo Ese emote Otro pedo Ay me iba a llevar La emote Deja me voy por la Thompson Deja me voy por la Thompson Deja me voy por la Thompson ¿En qué viene el emote? El emote es exclusivo De influencer Pero lo siento No va a ser para ustedes Es un emote Que nos reboblaron a nosotros Y solamente los influencers Lo vamos a poder usar Que mal pedo Pero no se preocupen Como ustedes son mis seguidores Y yo les llevo mucho a ustedes Les voy a dejar en los comentarios Mi cuenta Para que si se quieren meter a mi cuenta Pues puedan usar el emote Deja No mames Que dijeron Chalope Bueno No sé cuándo va a salir Ese evento rampage Supongo que Conforme el evento Va a salir Supongo No estoy seguro Eso mismo dijiste De los emotes De la cebultillo Te lo sigo Sale el viernes Uy Ya llegó el tu primito De la ruina fiesta ¿Dónde será el alma? Vale Poco más que decir Y como te lo regalas Por eso vendido El viernes Va 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 Sale el viernes Entonces El viernes sale Este La verdad es que el emote Es otro pedo Es el mejor emote Lastimosamente Como todo lo hace Garena mal Es un emote Tan bonito Que van a quemar En cuestión de Tres días Toda la sala Va a traer ese emote Haciendo emote Tick tock Lleno de ese emote Porque es un emote Tan bonito Y tan hermoso Que lo van a quemar Si ese emote Fuese igual de caro Que la skin De rampage O sea Ya vieron que ahorita El evento de rampage Para tener la pared Que cambia de color La oscura Y ese pedo Está muy caro Son cuatro mil diamantes Entonces pues bueno Dices pues mínimo Te tocó un niño rico Que anda ¿No tienes arma bro? ¿No tienes arma bro? Bueno No Hay mis emotes Pierdo poderes we No me dejan hacer emotizas Nambere gente No me dejaron meter emotizas F F por mi Le iba a dar un arma Hasta que me di cuenta Que si tenía armas ¿Vale? No he visto el emote we Míralo 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 Es este Es este Es este Es este Pero supongo Supongo que para poder Conseguir ese emote Debes de conseguir También la skin Porque me están equipando La skin completa ¿Me explico? Me está viendo un manco Oye amor ¿Nos damos unos besos? Tu primo Que se pone RG4 Si se notó El juego es igual Mámonos 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 RG4 Se llamaba Si Si Igualito Esto Es como el del cobra O sea Supongo yo Supongo yo Que si te van a dar Ese emote Debes de Debes de sacar Primero la skin Porque mira O sea Si no No tiene caso Que saques la skin Si te la van a equipar ¿Me explico? O sea Por eso siento O vienen juntos La skin Y el emote O el emote Va a venir aparte Pero más caro Lo desconozco Pero me sorprende Que te quite la ropa Me sorprende Haz un emote Que viene con la skin Del cobra No sé No sé Cuál emote Sea Ay wey Ahorita lo checo Va Ahorita lo checo Es que en un principio No tengo No tengo ropa O sea No me puse ropa De esta cosa No tendría No debería De por qué tenerlo Pero bueno O sea Pequeños bugs De garena ¿No? ¿Cuántos años tengo? 27 Ah no 26 26 Pues ya me veo bien acabado El cigarro De las desveladas Me estás a tomar Paso factura Muevelo 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 Amiguito No tengo todo el tiempo Para estar esperando Nos vemos ahorita En la zona azul Nos vemos ahorita En zona Y ahorita te doy Tus No mames Te doy tus clases De mitad Si no No tiene Si no No tiene caso Estarle esperando Chat RIPI RIM RIGI 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 ¿Te imaginas que te estén Si, si, si La neta Güey La neta Yo hubiera regalado La kill mejor La neta Yo no hubiera ni regalado La kill Me hubiera quedado Fuera de zona Mira Chin, chan, chan Pero bueno No sepan Las extremas Esa no Que yo Toro Me dejó seca Reciente Y ya ¡Eh, eh, 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 eh Métenle frenos Métenle frenos Que acá tenemos Alguien Insano Si andas en moto Te humillo, bro Ya tú sabes Ay, aquí está, aquí está, aquí está Hola, brother ¿Quieres conocer a tu creador? Ah, no, ahí andas Ay, es un güey con mincha No, se cagaron los botsito No, ese güey de la mincha, gente Por ratón, güey, por ratón Esta le llamo la 360 En mi mente, en mi mente era mucho más chingada No, la bajaba y le pegaba todo En mi mente No salió así Pero bueno No puedo suponer todos que sí, ¿verdad? Dejame al alcance Vamos a reportar, vamos a reportar Vamos a reportar Vamos a reportar Vamos a reportar Mamaste Que va a tomarlo, güey Lástima que no tengo balas De la No Perdí mis poderes de motero, gente Ya no tengo poderes de motero Ese mote del medio No me deja meter emotizas Nah, hombre, gente Me acabo de caer sin poderes, bro Ya no puedo meter emotizas Se acabaron las emotizas Para Spiderman, bro Qué asco, güey Pero sigo Puedo seguir haciendo esto Su Me muestrense poder, chicas No mames Te cagaste con lo insano que soy Ahora, la pregunta del millón será ¿Ellos me ven cuando me transformo? O sea O sea, me imagino que me ven con una ropa Pero ¿Me seguirán viendo dif? O sea, igual ¿O sí me verán diferente? Porque si no, estoy haciendo el ridículo Pensando que ellos sí me ven diferente ¡Ay! Porque nadie me deja like O sea, nadie me deja like después Por eso me hace ayudar Oye, rata ¿Dónde estás, güey? Sí, espalando por la espalda Hasta mi primo, güey ¡Ay! ¡Está en la piedra! ¡Ah! ¡Oh my Dios! ¡No mames, güey! ¡Qué malo! ¡Su! ¡Su! Oye, ¿ese mote de dónde lo habrán sacado? ¿Cómo conseguiste ese mote? Me lo dio Garena Ya muétense por él, chicas Hola, bro Ay, le quiero pegar, güey, no le puedo Oh, mames, esos tiros bien insanos De cuatro Sí, güey, te van a preguntar Te van a preguntar las tuyas A ver, ahorita, ahorita Ahorita vemos que pesa, no mames, bro, eres bien insanos Mira, 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 mira No Güey, ¿cómo es que no le di rojo al de atrás? Si lo único que se veía era la cara Vale Qué buenos gráficos, Garena, qué buenos gráficos No me deja levantar, mira, güey Es que yo estoy hecho para defecto Yo estoy hecho para control total, güey, no para defecto Pues bueno, gente Hora de ganar la partida Aguanta Aguanta Aguantame, güey Mejor no pegó nada A ver, cuídame eso Ah, era el último Vale, 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 vale Se me atrabó el changarro A ver A ver La pregunta La pregunta es ¿Me ven O no me ven? Vale, el compañero no habla Vamos a buscar a alguien más Vamos a buscar a alguien más Nadie me manda a Soli Nadie me manda a Soli Ahí está ¿Será que me manda a Soli? Oye, bro, ¿tienes micrófono, güey? ¿Tienes micrófono? Bro, ¿tienes micrófono? Amigo Esta madre, Chad Nadie tiene micrófono Este bendito juego ¿O qué? Nah, hombre Con puro donato el programa de 77 ¿Qué quieres que hagas? El emparejamiento Muchas, muchas gracias, Johnny Por las 75 Y huevito con jamón Vamos, esto es por las 75 Que rico Suu Hey, 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 hey Hello, my bro Hello, my friend What do you want, bro? What do you want? Hi, hey, hey Spanish Spanish Yo, um, Spanish Poquito 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 Yeah Hey, hey, hey Haces que me gaste mi inglés, güey Este Bro, bro Oye Una Era mexicano Era mexicano Pregunta, pregunta Eh, estaba en la partida pasada, ¿no? Sí ¿Sí? Sí Sí Eh, eran de los últimos o primeros O sea, yo les di piso o no? De, de los últimos Yo, casualidad, güey Es que tengo un emote Tengo un emote que no A ver A ver, agrega, agrega, agrega Quiero, quiero probar algo Es que tengo un emote que me mandó Garena Pero quiero saber Si ustedes vieron Cómo me cambio de De, de, de De skin ¿Sí se vio o no se vio? No No, no se vio nada A ver Mete clásico Mete clásico Mira, mete Perdón, mete Mete entrenamiento Mete entrenamiento Pues Dale, dale Dale Sí, sí, sí A ver, él me va a ayudar Él me va a ayudar Mira, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Ah, creo que no me va a escuchar aquí ¿Me escuchas, bro? ¿Me escuchas aquí? Ah, va, 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 va Dime, dime Este emote ¿Lo puedes ver tú? Sí Sí, se cambió, sí Pero así se cambia de skin Sí Ah, vale Ah, vale, bro Y ahorita ¿Cuál skin traía? ¿Y esa cuál skin es? A ver, quiero saber eso El traje ese que está en el... Este Ah, ese es el de Jingle Jam ¿No? Es el del Jingle Jam El traje de... Tú tenía Este El gorrito del Steampool Y los Angelicali Y cambió al azul ¿Y ahorita cuál traigo? Este Tienes el Steampool Ah, vale No, sí Ya, ya, ya Era eso Era eso Que quería ver ese emote Va, bro Muchas, muchas, muchas gracias ¿Quieres echar una dúo o qué? ¿Echamos unas dúos? ¿Cómo que chavo? Arre Dale, bro Pues ya me dijo que ya no chavo Dijo que me fuera el chorizo Mejor Después Después jugamos con el gente ¿Vale? Después jugamos con el Mames, güey Me hicieron gastarme ¿Sabes qué es lo más cagado? Que el brother dice No, no English Y me manda con una chica Que tampoco habla inglés, güey Es que es un emote Pero quería saber Si me cambia de skin o no, güey Deja que le cargue la red pillofón Va, va, va Dijo arre Ah, es que el otro le dijo ¿Cómo que chavo? ¿Cómo que chavo? Y que no quiere jugar conmigo Que soy manco, dice A ver Ay, ¿qué estoy viendo? Vamos a decir Como que no estaba viendo nada No, no sé qué estaba viendo, bro Estaba viendo el video De la compañera, yo creo A ver, a ver, a ver What a moment I'm through Spanish Güey, sáquenle clip, gente Sáquenle clip a eso Y me lo pasan, por favor, ¿va? Vale, chat Hubieron mandado a todos Entrenamientos Así te ven, güey Pues es que Nada más tenía la duda, bro La duda de la skin Mira, 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 mira Ahora ya la gente Ah, no mames, güey Un influencer No, me trabo el changarro No No, hombre, gente Se me trabo, güey Ya mames ¿Saben qué va a pasar, gente? Chiri, chiri, bambam Güey, eso va a pasar Cuenta suspendida, bro Nah Somos 650 Hiciste pacto pa' subir ¿O qué? 650 personitas Dejando su bonita reacción Y su compartida, güey, chat De una vez Nomás disfrutando el directo Y no me aporta Nah Chat, ya no me va a dejar entrar, güey Ya no me va a dejar entrar Mames, güey, también mi culpa Cuando harás spam De ese mote, güey Eh, no hagas tu No hagas tu No hagas spam, güey Eh, benito, benito Camelos, ven acá No me hagas spam De tu link, güey, por favor Tu compu de dos pesos Sí, ya sé In English Pit English Se va a trabar de nuevo Ah Gente Voy a tener Es que no quiero usar otra cuenta, güey Porque quiero probar esas skins Eh Vamos a Vamos a platicar aquí Entre nosotros, chat En lo que me deja reconectar, ¿vale? Me tienen que dar piso Para que me reconecte Entonces Hay que esperar Bañado por hablar en English Yo creo, eh Yo creo, yo creo Yo creo que Me dieron van por eso La mames, chat Ya no me va a recargar Mira Voy a ver si me deja reconectar Nada más para salirme, ¿vale? Voy a entrar Para salirme yo Porque si no No me va a dejar entrar a partida Somos 440 Ay, amigo Ahora Ahora perdí audio, bro Ahora perdí audio Ya no escucho el juego ¿Qué pasó? Uy, perdí el audio del juego No Vale Vale Si me elimino, ¿cuántos me quitan? ¿Eh? ¿Eh? Me eliminé justo para que me sacara, eh Me eliminé justo para que me sacara A ver, chat, se me bullió el audio Ponte personaje de chica Así cambia Ponte personaje de chica Y sí cambia No mames, ¿en serio? ¿En serio? Pero, 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 ¿cómo le hago para cambiar? O sea, ¿cómo se puede hacer Para cambiar la esquina azul Y que en lugar de la esquina azul Salga la esquina roja O otra esquina aparte? ¿No se puede hacer eso? ¿Cómo puedo hacer eso? Pregunta seria ¿Por qué? ¿Por qué va la pregunta? ¿Ok? Porque esa ropa que me pone el azul No es una ropa que yo tengo Como de acceso rápido ¿Me explico? Güey, estará bien hermoso Mira, mira Te voy a explicar mi teoría, ¿vale? O sea, la ropa del puesto número uno es esta Y la ropa del número dos es esta Ninguna de las dos Ahora, ¿cómo puedo hacer Para que ese mote Me active la segunda ropa que yo quiera? ¿O si siempre va a ser la skin la otra? ¿O si siempre se me va a poner la esquina azul? Esa es la pregunta ¿Se me va a poner siempre la esquina azul? O sea, ¿alguien que sepa? Mascota, inventario Porque aquí no hay ninguna opción Como para O sea, no hay ninguna opción Como para poner en el emote ¿Me explico? No se puede Ok Entonces no se puede dar el chorizo Porque acá tampoco no hay una opción Solamente dice Cómo lo puedes equipar Pero no te dice lo otro ¿Y qué pasa? Ah, mira, mira, mira Ok, sí Aquí hice la que tengo yo Y cuando cambia Hace la esquina O sea, siempre va a ser el azul Vale, siempre va a ser la esquina azul Ok, ok Va, me voy a llevar esta Vale, vamos a llevar nuestra esquina Ah, ¿cuántas unidades me quitaron a todo esto? Vale ¡A la verga, güey! ¡Qué pedo! Me quitaron 61 Porque me alcanzé Se alcanzó a aventar de medio Ay, güey Qué dolor, amigo Me voy a tener que quitar con los bolsitos Pero bueno, ni pepe Invita a un dúo Y juega No, pero ya me dijeron que sí Ya me dijeron que sí Sí se ve Sí se ve Vale, no hay falla Vale Ya aparece el chat No entendí Eh, güey ¿De qué se rieron, güey? Eh, güey ¿De qué se rieron, chat? Que no entendí el chico ¿Qué dije? Eh... Eh, chat ¿Qué dije? Porque la gente se está riendo ¿Pero qué dije? ¿Qué dio risa, güey? Eh, qué dio risa, güey? ¡Ah, de los 61! ¡Ah! ¡Mames, güey! Tengo chingo de delay ¡Ah, la bestia, güey! ¿A poco apenas lo... ¿A poco apenas escucharon el... No mames, tengo como 10 minutos de delay Entonces ¡Ah, la bestia, güey! ¡Chas, Jaime! Ya lo traigo Les juro que el hamster Les juro que el hamster Lo traigo así a madres, güey ¿De qué se rieron de mote, güey? ¡Mamá, hágase mote porque a mí es de color, güey! ¡Sí! ¡Ah, se cagaron, eh! ¡Se cagaron, eh! ¡Ja, ja, ja! Surprise ¿Tienes delay? Sí, ya me di cuenta Vale, chat En un principio ya no me va a sacar de la partida Porque logré reconectar y me salí, ¿vale? En un principio Si me vuelvo a sacar, se mamaron Sé que no rímos de ti Se están riendo de la chica y su inglés ¿Te imaginas que se estén riendo de eso apenas? Y yo ya tengo acá tres horas, aparte Pero bueno Cosas de la vida Los caminos de la vida Solo que yo pensaba Vale ¿Qué hora son, gente? ¿Qué hora son? Díganme eso ¿Qué hora son, güey? Iba a intentar algo Pero mejor no Iba a intentar algo Pero mejor me lo guardo Pa' privado Se está riendo de cuando el chilín se dio piso con lanzapap No mames, esta madre es Esa madre bien veterana, güey 8-11 Ah, chale, güey La gente de aquí ya no le sabe al puff Gente, qué pedo, güey Me están decepcionando ¿Cómo que 8-11, güey? Juega con el sin manos del Padman Con el dos taneladas ¿Para qué lo quiero? Yo sé, güey Con el dos patitas de service ¿Para qué lo quiero? Vale Gente, nos aventamos una M14, güey Nos aventamos una partidita de M24 A ver qué tan malo soy A ver, chale Ay, güey Ay, güey Estoy rebugueado, paps Ahí está Vale Voy a ver Qué tan malo Qué tan malo ando ahorita con el Franco, ¿verdad? Quiero que va a ser mi primer acercamiento Para ahorita es la siguiente Poder usar el El barret Mame, güey Acabamos de empezar Ya estás en garita, mijo Acabamos de empezar Ya estás encima de la garita, re Bájate Échate un baño, bro Échate un baño Muévelo, muévelo, muévelo Qué ansiedad Oye, bro Sal de ahí Ya te lo quité de encima, bro No te dieron piso Sí, amigo Pues no le dieron piso Pero salió corriendo Vale, vamos a lutear Voy a lutear Y ahora sí ya puedo ir por la zona azul Apenas me sé lo que estás viendo Uh, en tu celular ¿Cómo así? Que da el lugar caída De una forma El banco este Dani, claro que no, güey Claro que no, güey Yo nada más quería mostrar a la gente Que las eran desde PC, güey Ahí se podía Qué malo, güey Imagínate estar campeando Y que te revienten en la cara Por ser campeón asqueroso Bacala No tiene sushi No, no lleva Apenas Hola, brother Bonita noche Gente, llegaste a las sábanas Dejando su bonita reacción Y su compartida Si les gusta el contenido Barato y mediocre Solamente voy a estar Dos horas en directo Y luego me largo al chorizo ¿Vale? Solamente voy a estar Unas dos horitas Me voy a ir a manosear Y luego voy a regresar En la madrugadita Como a las once y media Y hago otras dos horitas Y poco más Poco más Gente, algo curioso pasó Resulta Que se puede jugar Un juego que se llama Gang Beast Es un juego Con el que jugamos Con el Pac-Man Y con el Monroy Y con el tío El cual se puede jugar Con personas aleatorias ¡Ah! ¡Ah! Espérate, güey ¡Vame, güey! Me quemó cartucho Ese sapo, güey Oye, bro ¿Quieres conocer A tu creador o qué? ¿Quieres conocer A tu progenitora, brother? Te puedo ayudar, eh What the fuck, güey ¿Dónde está este men? ¡Ah! ¡Ay! ¡Tu primo del inglés, güey! Espérame a las, güey ¡Eh, Pepe! ¡Wey! ¿Pero por qué te gastan las paredes? Si las voy a necesitar ¡Ah, vale, gente! Bueno, déjame Tengo mi habilidad Vale, traía un barret Vale, vamos a llevarnos un barret Vamos a llevarnos un barret Déjame, busco el otro, ¿va? Lo voy a buscar No se queda, no, chingazo Así me voy a ir Así en verdad nos vamos, gente Chingazo Buenas tardes, dos horas Nada, me te pierdes dos días No, 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 no Es que solamente le quiero frenar dos horitas Y luego tengo Haz de cuenta que aquí donde yo vivo Yo antes en mi patio tenía césped ¿Vale? Pero Mi perro agarró la maña de estar escarbando Y pues Se dejaban de ver muchas garrapatas Entonces Entonces ¿Entiendes? Tuve que quitar el césped Y ahora puse Puse firme O sea, lo llené todo de cemento Entonces tengo que estarlo regando cada cierto tiempo Y ahorita pues lo voy a regar Pero como para no estar aquí en directo Y que les diga Déjame, ahí te vengo Corto Nomás cuestión de media hora a la vez Y luego voy a volver a prender O sea, no voy a pagar ¿Por qué? Porque ya es fin de mes y debo horas Tengo que hacer cuatro diarias Y pues la neta Si voy a hacer mis cuatro De hecho me gustaría hacer más La pregunta Les estaba diciendo Iba a jugar el Gangbeast Pero les pregunto a ustedes ¿Les gustaría que juegue el Gangbeast yo solo? ¿O Que solamente lo juegue Cuando esté el tío Que esté el Pac-Man Y esté Monroy Pregunta para ustedes ¿Vale? Porque si sí Les puedo mandar mensaje ahorita Y igual le organizamos algo ahorita ¿Vale? Pero creo que el tío No sé si el tío A ver chat Una pregunta Una preguntota ¿El tío Gordroid Me está perdiendo directo estos días? ¿Alguien sabe? Es que tuvo un evento Tuvo un evento en no sé dónde Y creo que no estaba en su casa Entonces si ahorita no está Nos van a mandar al Churizo Pero ¿Qué pedo güey? ¿Por qué no me puedo curar el... Ahí está Mejor que te dormí para siempre ¿Por qué no juegas con el Human Human Flat? Porque no lo tiene Monroy Y yo no se lo voy a regalar Donenle estrella güey Para que lo compren Anda con ellos Si está prendiendo El tío anda en las... Ajá Es que era la pregunta Porque según yo el tío Andaba afuera Entonces pues si anda afuera Pues no puedo jugar con él Pero si sí anda aquí O sea si ya llegó a su casa Pues igual le hacemos algo No ha prendido Vale no ha prendido Ok va nice Entonces pues ni Pepe No entonces pues si les digo Lo puedo jugar yo solo Esto no va a salir ¡No mami! No tiene pared F de foca F de foca Entonces era... Era mi duda O sea mi duda era si... Si lo podía jugar yo ahorita solo Que igual lo puedo jugar solo Pero si ve que practico Porque esos güey ya saben aventar Y yo todavía no del todo Entonces si ve que practico Y aprendo a aventar Hola mi amor Andas temprano güey Hola Johnny Eh... Sí Yes Oh my god Son las 8 de la noche Apenas llevo una horita Voy a hacer unas 2 Y luego me voy al chorizo Es el video de la... De Facebook Sí Es que... A ver Ese video que anda circulando En redes De... 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 De una... De una morrita De... De... Que dicen como de una araña O algo así La verdad yo... Yo no sabía nada O sea yo no sabía nada Porque empezaban a hacer los memes Antes de que yo la viera Entonces empecé a ver esa cosa Y no entendía Y no sabía como buscarlo Porque era como una foto Hasta que después Al parecer Creo Que vi un video Estoy en contexto O sea el video Es la misma chica O... O me extragué un bait Un bait O sea la pregunta es Si es un video De acá algo que No se puede decir aquí O... O era bait O sea yo vi una foto Y luego esa foto Se brincaba como a un video Me dio piso El que te hizo emotes Antes de empezar Ah me dio piso El Ni cuenta me di wey Su... A ver wey Presúmeme ese mote papi Si me vas a presumir emotes Presúmeme ese mote wey Si wey Me quiere presumir emotes De pobre A lo mejor no me presuma Nada wey Presúmeme ese mijo Presúmeme ese Es un video Ah se hizo un video No Es un video Mmm Por no decir que no El video dura Pero es una recopilación Es que les digo No se Como Weyes No sean así wey O sea Nada mas díganme Si es Si es ese De lo que yo creo Que es Si es un video De una recopilación De la chica Empezando con su En ese entonces Novio Estamos de acuerdo Eso es el video Si no ya les digo mi opinión Eso no es Ah ok La recopilación Ah ok Ok Primero que nada Tengo entendido Que la chica Está en cuestión No tiene 18 años Tengo entendido Ya No estoy seguro Pero es lo que yo sé El Pedo enorme En el que se metió Ese wey Por haberlo filtrado Porque se acaba De meter en un pedo De 30 años A la bestia A menos de que también sea Menos de 18 años Y se metió en un pedo De una multa Segundo La neta Que si está de la bestia Wey Estar filtrando cosas La neta Está muy de la bestia Man Y pues todo el mundo Lo vio Necesariamente Pues porque La intriga Hola bro Déjenme atiendo A tus primos Y ahorita les digo Que pedo va Déjenme atiendo A tus primos Y ahorita les seguimos Dame esa pared Dame esa pared Espero 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 que no me vayas A hacer la jalada De traicionarme Por favor Ya te lo quité Ya te lo quité Mi amor Es como tener Un hamster Vale Entonces O sea Si está muy de la bestia Andar compartiendo De esas cosas Yo quiero creer Que no lo compartió Y que pasó algo Que hizo que se filtrara Vale Algo pudo haber pasado Que se filtró Vamos a suponer Que no fue La neta Está muy de la bestia O sea Está bueno Como que Verlo Pero que quede En el anonimato Me explico O sea Uno lo puede ver Y si no la conozco Ahí quedo Pero la neta Guardarlo Para compartirlo Si ustedes No la conocen Si está medio caca La verdad O sea La neta Si está medio caca Si tienen el video No lo pasen O sea Veanlo Porque ya lo vieron Obviamente no les voy a decir Que no lo vean Porque les va a valer Tres hectáreas Pero no lo pasen Nomás Déjenselo ahí Porque si es un pedo En el que Al menos ahorita En el caso De que la gente Se ría De ¡Eh! ¡No! ¡Yo no quiero a ti, güey! La chocalita Estaba para mí, mijo Búsquese la tuya Güey, la chocalita Viene con intenciones De hacer equipo con todos, bro Ella viene de modo Pacifista No quiere hacer nada Sólo te ven 400 Pues Está bien, güey No está mal, güey 400 son 400, güey 400 son 400, gente Eh Digo, yo Yo he tenido Mis Mis bonitas Relaciones En las que Curiosamente Nunca he hecho eso O sea, nunca me Como que he grabado Va Pero Pero no sé, güey La neta Si está medio Yo por un poco ¡Ah! ¡Qué amable, güey! Pues bueno Cuídate mucho Porque yo me tengo Que ir Nos tenemos Se tienen que Dividir nuestros Caminos Porque la neta No puedo estar contigo Porque te va a tener Que dar piso ¡Ay! Tienes francotiradora Niña Cuídate en medio, mija Porque ese güey Se cree insat ¿Qué traes con mi chacalita, papacito? ¿Quieres que estamos en tu barrio, perro? No es porque Ves a una chacalita Le quieres dar piso, güey Consíguete la tuya, papá Consíguete la tuya, padre Ya, mi amor Ya te lo quité encima Para que no se pase de riach Realmente solo le di piso Porque quería hacer un acotirador, ¿va? Listo Adiós, mi amor Cuídate mucho Entonces, sí La neta, chaval Ustedes No lo pasen, güey No lo pasen No sean así, güey No lo pasen a la bestia Y si tienen una novia No anden pasando esas cosas, güey Primero que nada Porque se van a meter en un pedo Porque Puede ser su novia ahorita Pero En un tiempo adelante Ya no va a ser su novio Y Y la neta Se van a meter en un pedo Super grave, güey Puede andar haciendo eso Entonces ¡Aléjate de mí! Entonces No No sean así Yo sí les digo No sean así Adiós, brother Te dejo a luz, mija Necesito un carro Para alejarme de la chiquita esta, brother Esa no deja de seguirme ¿Crees que mira? La es tan tierna, brother Esa no sabe jugar, güey Pero bueno Ahí se acabó mi humildad No te dejas No me va a dejar, güey Ya me voy Mira, voy a aprovechar que está looteando ¡Ah! Ya sé qué hacer Ya sé qué hacer Ya sé qué hacer Confianza con una persona No tiene nada de malo Tener la confianza No tiene nada de malo Pero Lo malo es que ya Desgraciadamente Los hombres son los que Filtran eso Desgraciadamente Pero pues yo no le veo Nada de malo De que pues Al menos yo Mis relaciones a distancia Se han tenido Se han tenido que basar En un poquito De lo que se llama Como Pasar el paquetazo Pero qué huevos Tiene ese meme Pa' comprar ¿Me estás comprando a mí? Deja, voy por ti ¿Cómo se llama el video? Lo quiero Para notar No sé, güey Pero Digo, no Pues cada quien su pedo Cada quien su pedo Pero Pues sí se me hace Un poquito miedo Caca, güey Y le digo Más que nada Porque tengo entendido Que la morrita No No es de 18, güey O sea Creo que la morrita No es de 18 O sea Incluso ustedes Se están metiendo En un pedo, güey Se están diciendo Yo no tengo Mejor No se metan En eso, chat No se metan A ver, mijo Tiene huevos Tiene huevos Ya viene, mijo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a medirnos La tula, mijo Vamos a medirnos La tula Vamos a ver aquí La pesta más el ganso Venga, ese güey Vamos a ver si tiene huevitos El compañero ¡Ah! ¡Tiene huevos! ¡Tiene huevos! Espérate, espérate, espérate Vale ¿Te imaginas? Así bien heroico Que llegue mi chacadita Por la espalda Y un huevo ¡Oh mames! Me va a ruchar Me va a ruchar Porque le salen Le salen huevos De la nada Métete Métete a la casa Métete a la casa ¡Wey! ¿Cómo es que ese Ese bonito Hitbox de Garena No sirve, mano? Métete a la casa ¡Entra a la casa, amigo! ¡Entra a la casa! ¡Oh mames! Le voy a dar Le voy a dar Le voy a dar Le voy a dar ¡Ahhh! 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 ¡Pinchinzano! ¡Te dio piso! ¡Ahhh! Espérate, güey Cuidado, tu primo Refán, güey ¡Ay! Le voy a dar Piso a mi fiel Espérate A ver Hombre, ya mamaste Ahora sí Ya tengo la UCI, güey ¡Ya tengo la UCI! ¡Ahhh! ¡Ay! Otro primo Era otro primo Era el otro seguidor Del Pac-Man promedio ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡No mames! ¡Qué rico! Te acabo de dar Miembro, pana ¡Ja, ja, 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 ja! Aprendan de LeManuel Las opinión con estrellitas ¡Confirmo! Su novia de mi amigo Me pasó eso Y no lo ando filtrando ¿Qué poco? ¡Ay, qué pedo, qué pedo! ¿Cómo así? ¿Cómo, cómo, cómo? Su novia de mi amigo Me pasó eso Y no lo ando filtrando ¡Qué poco, hombre! ¡Suscríbete! Es que Creo que es muy raro Como que una chica Lo quiera filtrar El de su novio, ¿no? Más Se da más como que Nombres Pero La neta Sí está muy bajo, güey Es muy bajo eso, güey A mí nunca Nunca lo he hecho Porque, pues Yo soy una persona Muy solitaria, pero Pero no sé, güey O sea, yo Yo sí la verdad Si le tengo miedo Que me quemen a la bestia, güey La verdad No me gustaría vivir Mi bonita juventud En la cárcel, güey Entonces la neta Pues Pues me O si bien no me entero Así que quede Hola, bro Uy, amigo Qué rico saltaste, güey Así salta la mía Vale Ay, qué bonita Millonas, brother Qué gracia soy, Estados Unidos ¿De qué hablas? De nada De nada Digo un video Que anda circulando ahí En redes sociales De una chica, al parecer ¿Vale? Es básicamente eso Como si fuera otra cosa del mundo Si no les gusta Que no lo hagan y ya Pues es que creo que la broma Es que no sé dónde está la broma Yo tampoco O sea Exacto O sea, pues es algo muy Normal Bueno, no sé si sea tan normal Pero pues ya Ya está normal, pues Hola, bro Pero no supe dónde está la broma De que todo el mundo Esté hablando de eso No sé si la broma Rescribe en que la chica Obviamente se la alestó Y como que Ahí se agarraron Para borrarse O de dónde nació la broma La desconozco Qué onda, panquecito Ay, padre Si supieras las hectáreas De miembro Que te vas a tragar Ahorita en breve, güey Ay, cabrón A la verga Pérate, güey ¿Cuántas paredes llevas? Si traes muchas paredes Con vida, bro Traes muchas paredes Con vida Ay, amigo Tantas paredes Si no las uso Che, va a tomarlo, güey Tomarlo Qué rico anuncio Me acabo de tragar Besos Lo peor es que las mujeres Son las que estiran más feo Como que tal a ellas Les dieran una flor La neta Bueno, yo no Es que la verdad no sé, güey Creo que nadie O sea Como que nadie se ha tirado O bueno, yo no he visto Chicas que le tiren Sino más bien de gente Que dice Ah, ya lo vi Pero ¿No eres mi chacalita o sí? Ah, no eres mi chacalita, güey Va ¿Te voy a dejar vivir? Solo porque te tengo Un poquito de compasión Pero si mi chacalita Sigue viva Ya mamaste ¿Qué pasó con mi chacalita Pacifista, güey? ¿Le dieron piso? Güey, me va a sentir bien triste Si le dieron piso A mi chacalita pacifista, güey No No hombre, chat Se enchorizaron A mi chacalita pacifista ¿Qué pedo? Yo sabía Que ya no estaba Destinada para este juego, güey La chacalita No sabía jugar, güey Brother, ven Hay que estar cubiertos A dormir Necesitaba paredes Lo siento Te mentí Soy el pinche villano, güey Estoy innecesario Ese chiste ¿Cómo quieren que no me reporten Con esos tiros? ¿Cómo quieren que no me reporten Con esos tiros, amigo? Yo solo sé que si ven el video Digan Digan que soy yo Y listo Que me tienen toda la caca Lo siento No tenía tu tono de piel, mía Sorry ¿Qué está pasando Con los viewers, decí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Somos poquitos O somos muchos? ¿Todo muy hacker ese tiro? ¿Todo muy hacker ese tiro, crack? Ay ¿Te imaginas que me encuentre Con la chacalita pacifista, crack? Ey, una captura Una captura, una captura Ahora, 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 bro Dale, dale Espérate Espera, 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 espera Espera Ey, te estoy viendo en Facebook Ah, ahora, general Dale, chido, 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 bro Sí, chido Dale, bro Gracias Besos en la cola Vale, gente El día que mi ex saqué fotos De cuando la hacía feliz Lo elimino de este modo Lo bestia, güey Pero no 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 ¿Qué pasa con el iPad, pues? Ahí la tengo, brother La uso para lavar Limpiarme la cola, güey Cuando no hay papel Ah, cara, puro rojo ¿Qué onda, me dice? Hola, Mauricio ¿Cómo estás? Bienvenido, güey La voz Ah, somos 550 viewers, güey No somos pocos, brother ¿Sabes cuántos son 550? Más de 300 fáciles son Es de Xiaomi Sí, 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 sí Los de Xiaomi hacen eso, güey Los de Xiaomi hacen eso Hola, Lili ¿Cómo estás? Bienvenido Pero Mira, mira Les voy a O sea, vamos a hacer Un experimento social Vamos a hacer Un experimento social Para las chicas Que están aquí En el stream ¿Vean? ¿Han mandado ustedes Contenido a sus Entonces Novios? ¿O Parejas? ¿O quedantes? ¿O algo? ¿Han mandado? Nomás Un experimento social Un experimento social La nega que me vio Fue la enfermera Yo sí Dice el Eder Guaca, la pobrecita, güey Traumal Por día Lo dejaste Ya casi un año Viendo tus directos Y pensaba que antes Me caía mal Yo a todo el mundo Le caigo mal Hasta que me conocen, bro Sí Tengo novia No son tan urgidos Ni Ni que tuviera Oye, curioso Este Yo creo Es que te digo, güey Realmente las chicas Sigan mandando O sea, todas las Bueno, no todas, güey Pero Todas en algún momento Mandan El chiste nada más Es saber a quién Se lo mandas, güey Pero pues Confirmo de que Todo el mundo Todo el mundo Quiere confiar en su pareja Y todas las parejas Dicen ser Los más Bonitos Pero Pero es que ese pedo Así es mucho de Ah, güey Tienes que conocer a la persona, güey Esa gente que pasa su contenido En cosa de conocerse En tres días Ay, güey Te metes en un pedo ahí En la actualidad Jamás lo volverías a hacer ¿Por qué no? ¿Qué culpa tenemos Los demás, Johnny? Por la culpa de uno Que no paguen todos Por favor Mames Ya mamaste, bro Sí, sí, sí Lo siento, brother Se hubiera sido igual de tierno Que la chacalita Te dejaba vivir, güey Pero no hiciste Ni el intento, pana A mí por watts Una cuñada me mandó Fotzitos por what Yo sí lo hice Pero después de 16 añitos Nah, es que Yo no veo que esté mal Porque ahorita ya Es otro mundo Son otros tiempos No está mal El pedo es que a huevo Tienes que conocer a la persona O sea, tienes que conocerla A huevo muy bien Porque si no pasan Este tipo de cuestiones Que pues no pasa De que a lo mejor No te conozcan Pero después Como esta chica Se hace viral Y luego sí Pues no todo el mundo Está preparado mentalmente Para absorber Todo ese Pues podrán llamarle Hate, burla Lo que sea Entonces no toda la gente La neta puede absorberlo Y pues después Vienen ocurriendo las tragedias Entonces Uno como hombre Tampoco no tiene que ser Tan rata De andar haciendo esas jaladas Y también para las Para las morritas Que piensan que pasando Por whatsapp Y poniéndole la cosa De foto solamente Para verse una vez No mames Esa jalada Le tomas captura Y ya, o sea Eso tampoco no es como Que yo paso mis fotos Pero les pongo que sea No, no No, funciona así O sea Es un pedote Es un pedo eso Hay que saber con quién Hay que saber con quién Listo Oye Que denso ¿Por qué empezamos a hablar De este pedo? ¿Por qué empezamos a hablar De esto? ¿En serio? Esta madre Me meto en pedos Bien acá Bien en la línea En los que no puedo comentar Nada Hágalo por Snapchat Ahí te muestro Si tomas En Snapchat Te muestro Si tomas captura Pero es que Bueno Aún así Aún así Se puede Se puede Como que Hacer Que No pase O sea Realmente No hay nada seguro No hay nada seguro Tienes que a huevo Confiar en la otra persona Por eso les digo eso Te puedes meter En un pedote Míralo Que bonito Vienes Ya te lo quité Encima Princesa Vamos a casarnos Y enamorarnos Y ser felices Para toda la vida Pobrecita Esa es una chacalita Que quiere ser feliz Ok La chacalita Al parecer No está de buen humor Míjate Ya te defendí Güey La chacalita Como que está Un poquito Tiene miedo ¡Ora! 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 ¡La chacalita Tiene nepe! No me saques No me saques Vale Te lo quité de encima Porque soy amable Solamente págame Mi bonita cuota De una pared glue Y estamos a mano Soy un ser Un dios Omnipotente Adiós Vale gente Una vez defendida Una chiquita más Es que si se fijan Como yo soy bien humilde Güey Si se fijan Como yo nomás veo Salchichas Y soy un amor de persona No mames güey Yo por eso Yo no sé por qué No tengo novia La neta güey Soy tan bonita persona A ver Tiramos esto No mames Sacan 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 de repente Cambian de arma ¡Hija de tu chin! ¡Ya sabía! ¡Aaah! Hija de tu chin Ya sabía Ya sabía Cuando sacó el arma Dije Esta hija de su chin Me la va a descargar ¡Aaah! Por eso no creo en las mujeres Gente Por eso se filtra sus jaladas Porque son así güey Remiércoles Con el hombre güey Nah hombre gente Eso me pasa a mí güey ¡Dale piso! ¡Dale piso! ¡Una pinche motiza! ¡Dale piso! ¡Dale piso! No, 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 no Esto no se va a caer así Vamos a reembolsar Vamos a mandar a la mierda ¡Dale piso! ¡Dale piso! ¡Dale piso! ¡Dale piso! ¡Dale piso a la hija de su chin! ¡Dale piso! ¡Dale piso! ¡A la cocina! ¡A la cocina! ¡Brunden! ¡Dale piso! ¡No! ¡Ojalá! 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 ¡Era la bestia! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ojalá! ¡Ojalá! Ese güey Va a comprobar una hipótesis Gente O era una chacalita Miércoles O era un vapio De los que filtra Vamos a ver ¡Qué pedo! ¡Hija de tu rechín! Vamos a ver ¡Qué pedo! Yo creo que ese güey Trae salchicha La bestia ¿Qué onda bro? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Fíjate que Oye ¿Tienes micrófono? ¿Puedes prender Tu micrófono Un poquito? Sí 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 Yo también Sí Yo también Pensé lo mismo ¿Puedes prender Tu micrófono? Dime Dime Este No eres mujer ¿Va? No No Me puse la habilidad Para Misha Pero nunca encontré Un carro Ah ya Este Y yo no te disparé ¿Verdad que no? ¿Cómo? Y yo no te disparé ¿Verdad que no? No No Y yo te quité El enemigo de encima ¿Va? ¿Sí viste? Sí Y tú a mí Sí me disparaste Cuando yo estaba looteando ¿Va? ¿Cómo? Ni tú a mí sí Me traicionaste ¿Verdad que sí? Sí Yo pensé que estaba ciego Porque empecé a ver Muchas jaladas No pues Gracias bro Por quitarme 30 unidades O sea Yo no soy manco Yo te lo recupero Pero pues Eran 30 unidades Pero Pero no O sea Dios te bendiga Y te entro El camino de la luz Es chido Ser verificado Sí Bien bonito Te portas bien chido Con la gente Y la gente es un mierda Te disparan Y te quitan 30 Yo le dejas Subo Porque Sí 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 Tú Sigue haciendo tus jaladas Cuídate mucho brother Gracias Hijo de la verga No tenías Tenías salchicha Gente Tenías salchicha Ingas a tu mauser Ingas a tu mauser Esta madre Yo sabía Yo sabía El hijo de la verga Era un vato Yo cuando vi Dije No hombre Este güey Este güey Ha de ser de Android Ese güey A huevo juega en Motorola Amigo A huevo juega en Motorola Gente Yo se los digo A huevo se los digo Yo se lo que yo se Ay hijo de su chico Un reembolso No 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 Ay la chacalita No pero la chacalita No se ni como se llamaba Güey Y las mujeres Usamos skin de hombre Está mal Que buena persona De verdad Ambe chat De ahora en adelante Me voy a hacer Lo más mierda posible Voy a hacer una partida Voy a aventarme Una partida Haciendo equipo Y traicionando A todos A todos Güey Que se me atraviese Güey Que lo voy a mandar Al pepino A la bestia Voy a hacer una partida Mo traidor Mo traidor A todo mundo Le voy a intentar Hacer team A todos Y cuando se Esplice Placa Tira en la cara A la bestia Me lleva Brode Nadie me ha visto En la tabla Necesito que me vean En la tabla Porque si no me van a disparar Mira Mira Ahí estoy yo Ahí estoy yo Si me ves Míralo Ahí estoy yo Allí arriba Allí arriba Vale Cuente Y así es como Empiezan las historias De 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 No es buena Gente Guzmán Danilo Mi amigo Es que le engañó Diez de Edzio Gracias por darme La oportunidad En el clan Que chido Usted ve Te dio tu dosis De realidad Te dio mi dosis De por qué yo no hago equipo Mi dosis De por qué la comunidad De Free Fire Es una caca Porque aprovechan Mogemos en la partida Aquí es Guardian Pero si prende el micro Si no No Te acuerdas del stream Están limpiando el tinaco Por allá del 2018 Si me acuerdo Pues si yo lo hice Usualmente me voy a corrar Que no Ese día algo se rompió Dentro del otzo Güey No Hombre Hermano Hombre Hermano Me voy a transformar En el chupamiembro 3000 a la bestia Pero en la cama Ah chinga Como así Yanni Como así Inbox Inbox ¿Qué pasó? Contexto Te la tragas Sin pretexto Contexto Me acabo de hacer Una caca de persona Güey Por gente asquerosa De la comunidad Por gente Asquerosa Uno es buena gente Uno es un cuadro Acá Nice To chill Güey Y No bueno Este pedo Este pedo Ya valió Pero para poder Hacer mi cometido Vale Para poder hacer Nuestro bonito cometido Necesitamos Enemigos Y para Oye que bonita Que bonita Está la oce Lo único malo Es que es demasiado Grande Se parece a mi pepino Güey Pero Es tan grande Que es muy estorboso Siento yo Muy estorboso Entonces yo creo que Lo que va a pasar Chat Es que Ahorita me la voy a quitar Güey La voy a tener por mientras Pero ahorita me la voy a quitar Porque ahorita así es muy estorbosa Vale Voy a buscar dinero Para poder comprar la MP con tres chips Porque necesito poderles dar piso De una manera rápida y sencilla Hombre no voy a darle vendita a nadie A huevo M14 Vale me gusta Me gusta luz Me gusta luz Perfecto 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 Que me robaron la mía Si alguna vez me encuentro Guzmán Si hay espacio Pues si No veo por qué no Si hay espacio Y eres colaborador Churro Si 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 sin falla Sin falla Vale Y Ok Completo un chip Mínimo ya la MP La completo al máximo Ya la ves Vale Ok Ya completo dos chips Completamos dos chips Me faltan Me falta uno más Uno más Uno más y listo Uno más y fino Uno más y fino Muere un dios Nace un villano No hombre Me va a hacer bien mierda Con todos A todos Wey que me encuentre Míralo 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 Aquí hay alguien Yo quería ser tu amigo Brother Yo quería brazos Pero tú quisiste el miembro Brother Bueno 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 Los dos podemos jugar De eso Paps Vale Ahora si ya tengo todo Chat Ahora si ya ando full No tengo una Uno al tres Pero no pasa nada No pasa No pasa nada Amigo Eh A ver Échame Échame esto Échame los dos Que tan pensativas Que tan pen Estoy Chat Tu primo El que juega el free fire Chingo Hasta tu mano Se voy a comprar paredes Y compre esa cosa Vale Te lo doy piso ese wey Y regresamos a la normalidad Gente Prefirio el miembro Confirmo Vale Realmente me urge venderla wey Una cuenta Yo no me puedo meter en esos pedos De compras y ventas de cuentas Amiguito Ahí si no te puedo ayudar En absolutamente nada Puedo comprar Bueno creo que comprar Los influencers si compran Wey Lo que no se puede Es andar vendiendo Y diciendo que tú vendes Así que Ahí si no te puedo ayudar mucho Que habilidad activa Traigo Shine Shine Es la que llevo ahorita Mismo Va Déjamelo ahí piso a este brother Que no se que esta esperando Caperosita roja Creo que este wey Ah no si se mueve Si se mueve El hecho puros abrazos No hombre Que te dijo el que estaba El que estaba conmigo El enemigo Pues nada wey El vato dijo que pues obviamente Me dio influencer Y dijo Ah un video para ti toque Y ja Bueno pues bueno Te entiendo Te entiendo bro Ah es una chacalita wey Es una chacalita Oye mi amor Es que ni siquiera Ni siquiera se entera bro Oye Que pedo con ella No mames Ay wey A ver el chiste de la dinámica Es que hagamos equipo No que nada más me des la kill Esa no es la dinámica O sea la dinámica es Tu me ves Y dices Ah no mames Un insano Hacemos equipo Y luego ya te humillo No te voy a humillar así de una Ah de esta madre Tu primita La cari wey La cari cuando Me la topa la cari En el barrio royal Igualita wey Deja la pata tío Eso es porque De estampapo brother Ah ya tu sabes bro La barba te hace El maquillaje de los hombres bro Dicen que el maquillaje De los hombros Los hombros El maquillaje de los hombres Es una barba Todavía quieres que todos los que estamos bien cagados Usamos barba Ponte a pensar amigo A huevo Vale ya no iba a cometer el mismo error Compramos mis pared Y otra vez no compre el chip Ay hijo ¿Qué me está pasando hoy amigo? ¿Qué me está pasando hoy? ¿Qué va a quemar en ti? Entonces in France es poco conocido Yo era por sus unidades ¿Cómo se consiguen de esas partidas? De esas paredes Están chidas Las... No sé de quién hablas eh El Pac-Man cuando se le traba Oye mía ¿Estás ahí en el chat? ¿Estás mía ahí en el chat gente? Pregúntase Pregúntase El Pac-Man cuando se le traba a su PC Un changarro Su changarrito wey Comprame una cuentita Yo pensé que era el dinero wey Ah dale dale Mía No 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 Vamos a ver si me va a caer el danger Me va a caer el danger por el karma El danger Le va a caer la caja encima a ese bot Le va a caer la caja encima wey Si 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 yo también estaba esperando Ay Bro Creo que tenemos Creo que tenemos otro Otro compañero que nos puede ayudar En la mecánica del día de hoy ¿Vale? Creo que tenemos otra mecánica Un bolsito que nos puede ayudar En la mecánica del día de hoy Para eso necesito acercarme a él Hijo de tu rechinde Velo 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 el insano Velo el insano Ahorita voy por ti papasito Venga te vas a mover Me va a hacer gastarme las paredes Ay amigo Yo quería hacer un bonito equipo Pero tú eres el típico Fan de Kun No voy a ver Broder Vamos a hacer aliades Te metí a ver Te metí a ver Si 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 Ahorita me hicieron esa mierda ¿Verdad que se siente bien feo? Si me la hicieron a mi wey Yo solamente soy un justiciero Que hace la misma jalada Que me hicieron a mi wey La mismita Y así de fácil se le da piso A un campero Gente yo no sé Por qué ustedes no pueden wey Oye bro ¿Será que me habrá visto Traicionar al otro? Mira soy veterano wey ¿Será que me habrá visto Traicionar al otro? Lo que más es que me dio ¿Eh? Jep Broder Amigo Amigo team Creo que me dio A traicionar al otro Ah mira 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 Tengo tiempo Si 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 Por manco wey Te hubieras quedado escondido wey Jajajaja Chavot Si 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 Hoy vengo modo mierda Me vale Me vale gente Este juego Este juego se trata de eso Ya me lo enseñaron la comunidad Estos vatos Por la culpa de uno Pagan todos Se imagina que estos Estos pudieron haber sido Mis seguidores más fieles Que pude haber tenido Yo soy placa Que no les hace Vamos con el compañero Vamos a seguir los pasos De un manco ¿Qué es lo que hace un manco? Oye bro Ven para acá Jajajaja Por manco Ahora seguimos En nuestro bonito Uh Se podrá hacer Una especie De trampa Jajajaja Voy a intentar hacer Una pequeña trampa Amigo Voy a intentar Hacer una pequeña trampa Y va a ser para el último Y va a ser para el último De la partida ¿Vale? Ah Ah Está Está en garita Oh Oh Qué pedo Qué pedo Qué pedo Que ven mis ojitos Un insano A ver A ver A ver Vamos a intentar Hacer amistad ¿Va? Vamos a intentar Hacerle amistad Ahí está Nadando Ahí estaba Nadando Está aquí Abajo Ah Pero Voy a tratar Voy a tratar De hacer algo Espérate Güey ¿Te guardas? Debo estar Ciego Porque yo no veo De dónde Verga Me diste Amigo Eh O yo estoy Muy ciego O el juego Tiene un hitbox No mames Bien cabrón Pero bueno El karma El karma El karma Hizo de las suyas Pero cómo Ver que me dio Desde ahí Güey Yo estoy Viendo aquí Aquí Mira aquí El ángulo De mis ojitos No me No me deja ver Que me dé piso Ese bote El ángulo De mis ojitos No me da No me da Que ese güey Yo no maté Tu amigo El de gráficos Suaves Mi amigo El de gráficos A ver ¿Será que tiene Gráficos en suave? ¿Cómo Cómo saber Cómo saber Que un compa Tuyo Está Tengo De gráficos En suave A ver Se le fue El chayomi Gente Es que el güey Se le fue El internet Creo que me mató O sea Creo que me dio Piso con lag Porque se desconectó Se aplicó La de apagar El wifi Me dio piso Y ya no le reconectó No, no me va a aceptar Oye Qué bonito Que los que les di piso No me invitaron A ver Voy a ver Voy a ver Los que les di piso Igual alguno Está un poquito Enojado Un poquito Enojado Un poquitísimo Enojado Vamos a ver Si alguien Alguien No está enojado Conmigo Tu amigo En la PC Nayib Bukele Pues no gente Nadie me invita Al parecer No hubo nadie Que se sintiera Muy insanity Vale Hoy no pasó nada ¿Vale? Hoy no pasó nada ¿Qué pedo me ha sido? ¿Quién te hizo tanto daño? Es que mira Alex Macías Te cuento Yo estaba jugando Una partida ¿Vale? Y me sentía yo como Un chico Que defienden a las mujeres ¿No? Yo estaba defendiendo A mis chacalitas Cuando yo veía Una chacalita Corriendo en chinga Pues yo decía Alguien la viene siguiendo Y la viene De así Normal ¿No? Entonces le voy a ayudar Vi a una chacalita Correr desesperada De uno Yo llegué en su defensa Le di piso Intenté hacer amistad La chacalita Me correspondió La amistad Y cuando yo estaba Luteando ¡Huevos! Tiros en la cara Que me dio Entonces Hoy Ese algo Se rompió Dentro del opso Y hoy vengo Modo mierda Vengo modo Emotiza Todos a la parte Hey men ¿Cómo se lee tu nombre? Pues así nomás Te hice Asper Te hice Asper En pocas palabras Elegio anda de siempre En las partidas Sí, sí, sí Un poquito Ando de amor No correspondido Te hizo pedicura Pura paz Güey yo no sé Ni cómo me di Porque no me podía dar Yo sigo creyendo Que ese pana Jugó un gráfico En bajo Hay alguien que se llama Mollere Dicen que soy Maifuert Eh Eh Sí Sí Uh Qué bonito Bailamos La chacalita Cuando quiere Presumir Tiene motes regalados Eh mi hija No ande prescimiento A mis motes Oh dios Activado Güey Su Está bien hermoso Ese mote Está bien hermoso Ese mote No hay mote mejor El día que El día que Hay ese mote Lo modifiquen Para que El estilo De la batalla Ese día Güey No mames Va a ser el mejor Regarema Mientras cuadra Me puse en suave Solo para ver Cómo aparece en el mote De cambio de ropa Ahorita metes Cabrón Anda rompido Desde que lo dejó La adax Cállate Adax nunca existió Fue todo un sueño De El karma Te trae de cliente Frecuente No Yo por ser Una buena persona Gente Pero bueno Es que yo pensé Que todos eran Botsitos Por eso dije No le voy a dar Piso a una botita Le voy a dar chance Pero Tu primo El insano Al parecer Le pareció importante Darme el piso Cuando se noticó Tecio Asper Que significa Que significa Tecio Asper No le busques al pedo Es un hombre Como Pedro Juan Perro cagando Significa Significa perro Cagando en agua Que yo Eterno a mis raíces Ay Ay Que pedo Que pedo Vale Espérame Espérame Que se me está enganchando A mi tabla Ahí está Dicen que soy Más fuerte Ya nada más Te falta Que te pase a mirar Un perro Dudalo bro Dudalo Ahorita con la suerte Que me estoy cargando Pero mira No caí con armas Y creo que no cayó Ningún enemigo Así que tuve un poquito De suerte Desde toda la mala suerte Hay suerte Gente una pregunta La de plasma Con los 3 chips Que hace La de plasma Con 3 chips Que hace No hace nada Nomás como que dura Un poco más Las balas Y eso Que no Tengo un pequeño No me acuerdo We No me acuerdo Chess news Les dice la otra Bueno Ahora eliminar el comentario La mía anda muy Insanidio Nos encontramos Con el padre nuestro Que está entre nosotros Ay amigo Pues bueno ¿Te acuerdas que les dije Que no estaba con nadie? Pues bueno Ya me lo encontré Ah Tronó el tambo Ay Que tierno Que tierno Me vino a regalar La kill Que amable Es de caca La de plasma Con 3 chips Yo no ando eliminando nada Es un poco más rápida Y hace más daño Ah Pero no tiene caso Es que Pensé en agarrarla Pero Pero si Creo que no O sea No tiene nada Como una Como una armada X más Ah gente Voy a usar el franco En esta Creo que no lo he usado Casi todo el directo Solamente lo hace una partida Así que vamos a ver Franquita Tiramos esto Ponemos esto acá Ahora si Vale 245 de vida Ahora tengo que encontrar Nada más El otro barretcito Para poder andar Insanidis Perfecto Che es raro Los que usan plasmas Que onda si Buenas noches papi Como andas Bastante bien bro Gracias por preguntar Ese güey es el único Que ha llegado a mi stream Y preguntarme Cómo estoy yo Que no viene a pedir diamantes No Yo nada más digo Que tengo dos horas En stream Nadie me ha preguntado Cómo estoy yo Pero bueno Esta plana Con tres chips Ufas trufas Nah Prefiero agarrar El doble franco Voy a agarrar El doble franquito Porque Hoy anda en modo Insanidí Me caga durar Mucho tiempo Looteando Porque no encuentro Los francos Hola Te saluda Davila Que el ego La más rica Se ve Mano Decirle a una chica Que se ve bien rica ¿Alguna vez te ha funcionado Para ligar Pregunta ¿Alguna vez te ha funcionado Y si Y si Y si no La neta Deja de hacerlo Esa táctica No funciona Aquí hay muchos Que ya la aprendieron A la mala Pero no creo Que decirle a una chica Estás bien rica No creo que funcione Llámame mamón Pero creo Que esa madre Me va a comprar Yo siempre te pregunto Cómo estás Indy melez Lo siento Irlanda Pero ya no creo En tus mentiras Desde que me dijiste Te vas a hacer un camino Como la mía Puro pedo Oye bro ¿Nos podemos dar Unos besotes? Espérate Güey Ah chingada ¿Qué pedo Güey? Los 100 metros Planos Oye bro Tu primo Tu primo El Aquiles Bueno este mano Tenía la de plasma Así que vamos a poder Usar plasma Vamos a poder Usar plasma Y vamos a ponerle Chips Porque somos ¿Vale? Pues bueno gente Se les cumplió el deseo Se les cumplió el deseo Vamos a usar plasma Vamos a ver Franco y plasma Vamos a ver que tal La neta Si llegué Inventé La mouse No yo no sé Que le regale Que le regalaste Al Batman En el día del padre Ese güey Me regaló a mí Me regaló un nieto Tengo almanotas Estás hermoso Güey Yo sé que estoy Bien pinche hermoso No hace falta Que me lo digas No me repitas Lo que yo mismo sé No se metía Mr. Steven MC Güey Acabo de dar piso A Mr. Steven De 7 años No mames Que pro soy Gente una pregunta ¿Alguna vez Ustedes se pusieron el nombre? Me voy a poner Auronplay Güey Chingase güey Me voy a poner el nombre De algún youtuber ¿Qué puedo? Me voy a poner el nombre De algún youtuber Para sentirme famoso Mira batallo mucho Para poder subir de arma Güey No me recone... No me... Como que no reconoce Ahí la tecla Está bien caca El Batman tiene más gatos Que litros Confirmo La neta güey Pesa que me pese Oye bro Te tengo que dar piso No te vayas Por favor Evítame la pena De humillarte amigo Es que... Es que mano Estamos hablando De la convivencia Dicen que soy más fuerte ¡No! Eso me pasa por menospreciar Al botsito Vale Yo pensaba que era un botsito Manquito Y... Casi me da piso Por eso O sea Manco si es Pero yo pensé Que era más bot De lo que al parecer Demuestran ¡Qué vergue! ¿Quieres conocer Cómo se avientan Las granadas pa? Así se avientan Las granadas bro Bueno así no Mamá Está bien rota La de plasma Gente eh La de plasma Ni un meta bro Está bien insanity Güey Quita buen daño eh A ver Tampoco no es una No es una M4 al 3 Pero... Pero está buena güey Hace buen daño Digo pa Porque creo que no tengo skin Y eso Si te quieren una skin Está nice Bajas Le bajas Les bajas los 100 De vida No está mal Es si hay una de tu chat Que siempre te tira hit Y cuando te dan piso Ya jugué con él Y pura lengua El chat está lleno De puro güey Que me quiere ver perder Te dije Pega mucho Vamos a ver A ver si pega con mi jefa Hola mi amor Te voy a enseñar Cómo se usa la del bot Mira Así se hace la del bot Hay un bot Bueno o sea Un poquito más chida Los profesionales lo hacen mejor Pero más o menos así Te mueves como manco Y pa Clasó Capadas a la bestia Hace buen daño Lo único malo Que no tiene tanta penetración Pero el daño base No está mal Tengo skin Ah no Si tengo skin Pues Si trajera un poquito Más de penetración Si trajera un poquitito Más de penetración Creo que sí sería mejor Porque Tiene buen daño El pedo es que No tiene penetración O sea Si le pegas un tiro de 80 El siguiente va de 80 y pico Y con la M4 No Si le pegas uno de 80 El siguiente va de 120 O sea Se nota mucho más Que le rompes el casco Pero no No está No está tan basura Yo pensé que iba a estar Un poquito más basura Tienes skin pero sin atributos Ah vale 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 No te notificó No pones campanita wey Me gustan las pistolas que penetran Me gusta el pepino wey El miembro El carnoso El venoso El sabroso El suculento wey El delicioso Tienes skin Es normal que el que le ha ¿Qué? Tienes mucho Es normal que el que habla mucho ¿Qué? Es normal que el que Ah ya no te alcanzé a leer Pero wey Te voy a decir que sí wey Pero no te alcanzé a leer wey Sorry wey Yo vi lo humilde Ah sorry wey Y ese wey capaz de Vale Ahora quieres Soy el de los gustos raritos wey Si soy Si soy Si soy Ahorita andaba la Brenda En el directo de la chat Olio como humedad wey Sigue la Brenda en el directo Eh baby Muchas gracias por las cien estrellas wey Disculpa si no te leirás primero ¿Vale? Disculpame brother Lo es en la cola wey Ya me dijo Ya me dijo Vete a Monterrey wey Trame Trame De hecho tengo una foto del Pacman El hace como Hace como unos días El wey me dijo Se me va a meter a bañar Y no hay agua Y ahora a las 4 de la mañana Entonces nos mandó una foto en el grupo Ahorita se las muestra Esto está bien cagado wey Igualito al Pacman wey Haz de cuenta lo mismo Wey Este manco donde está ¿Por qué corren de mí? O sea en serio creen que funciona Esa jalada Ay Jacobo Igualito de manco Ya les voy a Les voy a Es más mira aquí Es más puedo jugar Y buscarles la foto al mismo tiempo Vean 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 Porque siempre me caían el hocico Wey Ta madre Bueno no se puede jugar Y checar una foto al mismo tiempo Le puede sacar clip a esa madre Por favor otra vez Le puede sacar clip por favor chat Ay ta madre Wey En serio No sé cómo me cierran el hocico Wey No sé Cómo es que me cierran el hocico Siempre wey Siempre que digo una jalada Me cierran el hocico wey Ay ta madre No mames chat Traigo un timing así Bien cabrón wey En serio Tengo un timing bien hermoso gente Bien hermoso wey ¿Dónde está la foto? Todo esto Mira la verdad que la tenía Ya no la tengo A ver Miren Aquí está la foto Está Ahí está Está mía en el chat Está mía Mía estás en el chat Mía sacale clip a esa madre La tienes que subir wey Mía sacale clip La tienes que subir a la bestia Por favor Por favor Hazme el favor Hazme el favor Ya vi que es irreal Quiere decir lo que pide Mira 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 Ahí está la foto Ahí está la foto del pacman gente El pacman a las 4 de la mañana Esperando a que le llegue el agua Ay no se va a ver Por los filtros de la cámara Míralo 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 a la bestia Míralo Ahí está el pacman gente Ahí está Vivo y en directo Mano Igualito Tienes 10 jaladas No hombre No me mames Yo solo sé chat Yo solo sé Que Es que mira chat Me sigue dando un poquito de ansiedad Porque el wey me dio El único tiro que había vendido Pegado en su vida Me lo fue a pegar a mi wey Por atar haciendo mis jaladas O sea si yo no estuviera Haciendo mis jaladas Igual y eso no hubiera pasado Espera ahí está tu primo Que se cree insano Y saca mi basura Te desenfocaste Me desenfoqué No está bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien El dos tocino sube Vamos a regresarte a la realidad Si wey Ah man Ese me amó Es que nomás Nomás regresé Vi el sonido de la bala Y mi casquito así Volando al chorizo Que verga Que pedo wey Te reinicio Le voy a ir No está Madre wey Que rico O sea que rico Cerradón Diosico Me dio El estilo De la batalla Yo estoy diciendo Puedo hacer las cosas Mano pero yo estoy hecho De esos clips wey Yo estoy hecho De esos clips En el que digo algo Y huevos Tiro en la cara O sea no falla Wey No falla Estoy hecho Mia Mia Estás en el chat Mia Dime que le sacaste Clip por favor Mia recórtalo Y súbelo a altistos Por favor Oro puro Si estaba haciendo La cena Pero Que mal Es por las chicas No nos pelan A mi cuando llego A la puerta Una le dije Que te hubiera cuidado Con eso Y apenas 37 Mia Hazme el paro Con el clip Hazme el paro Con el clip Porfis 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 Ah mia Te dije que iba a jugar Escuadra Después de eso Te mentí Así que hay De mia Así que hay De mia De mentiras Hola bro Oh mames Y la mina Pa' cuándo Padre Y la mina Pa' cuándo Mijo Hola bestia Wey Yo dije Va a agarrar arma Le pongo la mina Sale y truena Wey No la mina Yo no me activo Yo no me activo Bro No me mandas Mames Le iba a hacer Una jugada Bien rica Si le tronaba La mina Justo en el momento En el que lo timé Wey Pero Al parecer Yo estoy muy pendiente Uh le dieron Piso a Goku Wey Que mal pedo Dicen que soy Más fuerte Vale O sea Una pregunta Gente Una pregunta Ahorita estaba viendo Un video Alguien de aquí Ve Dragon Ball Z Super Alguien de aquí Es aquí como Olor de humedad Y ve Dragon Ball Z Super Porfavor Alguien puede contestarme Tengo una pequeña pregunta Un pequeño debate A ver si alguien Me puede decir Porque el mod De cristal borró Mi comentario Brother Mía Mía Anda de malas Anda de malas Hoy bro No andas comentando Nada Porque te lo borra Una duda Una duda Vale Pregunta Chat ¿Quién es más fuerte En su poder máximo? Broly O Jiren Prima Me quiere jugar un tiro ¿Quién es más fuerte? Broly O Jiren Pregunta Jiren ¿Pero por qué Jiren? ¿Por qué Jiren? A ver ¿Me pueden decir Por qué Por qué Por qué Jiren? Yo soy Team Broly ¿Pero por qué Jiren? O sea ¿Por qué la pregunta Del Jiren? Mi 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 respuesta Para pensar Que es Broly Es pensar Que se necesitó De Goku Y Vegeta Se fusionaran Para hacer Ah Si no estoy mal Fue Gogeta Gogeta en fase Dios Entonces En mi mente Me da a entender Que es más fuerte Que Jiren Que solamente Necesitó de Goku El ultra instinto ¿Que no? Pero O sea ¿Por qué Jiren? Porque igual Broly No le aguantó Al Gogeta ¿Va? Pero 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 Le forzó Al Gogeta Gogeta Amado de Dios Mi Tezatán Güey Yamcha Vamos a rancha Río P Compró mochila Güey ¿Para qué? ¿Para qué? Es que güey Estoy buscando un franco Manu No he podido agarrarle franco En todo lo que llevo De directo No he podido Encuentrar a los dos francos Si pero la mitad De ellos dos No es ni la mitad De fuerte Que Goku A ver A ver A ver A ver Esos datos Te los sacaste de la cola Güey ¿Dónde están esos datos Diciendo que el super instinto De Goku Es más fuerte Que Gogeta En super saiyajin Dios A la verde Güey O sea ¿Dónde están tus datos? Güey Era un Gogeta Blue normal No el blue perfecto Güey Ah Chale Eso sí no sé Estoy sin idea Güey Yo no soy muy fan De Goku Güey Pero hace poco Me puse a ver La de Broly Yo no me sé El contexto Yo nada más Porque vi un video Y yo pensaba Que Broly Era más fuerte Pero al parecer La gente Debate Antes de eso La verdad no sé Güey Gohan 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 Ya superó Shaggy le gana Güey A Broly Hasta lo desertaron A Broly Hasta lo desertaron Y también hay que Hay que decir Hay que decir Que también la neta Broly Pues se adaptó Muy bien A pesar de que Broly Nunca había peleado Pero yo no sé ¿Verdad? Broly Es el legendario Super saiyajin De hecho No De hecho Broly No es el legendario Super saiyajin El legendario Super saiyajin Es Osaru Es un Osaru Dorado Que según esto Salía no sé Donde chingada Eso todavía hace mucho O al menos Eso era lo canon Hace mucho Pero Broly Ni siquiera Había gente que decía No es que este ¿Cómo se llama? El papá de Goku Este Bueno el papá de Goku Que no sé cómo se llama Se me dio el nombre Este Era el super saiyajin El super saiyajin Legendario Pero por la basura Tampoco Es el 1 normal Como el super saiyajin Fase 1 Y el loop Perfecto Viene siendo Como el 2 Es que tengo Entendido que son Multiplicadores Pero digo No sé Dónde está Porque yo En mi Pensatriz Dije Dije No Pues de Goku Tamo Y Acá No Va Bardock Bardock Gracias 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 Que a mí me gustaba Más el Bardock De antes Ahorita que lo hicieron Bardock De Ay soy bardock Que ayuda a mis papás No Ese ya no me gusta Me gusta el bardock Que Que El de la película De super saiyajin Ese me gusta Ese está chido Ese bardock Rifa El bardock De ahora De que Ay mi hijo Mi hijo Le valió 3 hectáreas Este Radlet ¿Quién nos hizo una paja Con Bull No tuve un fan De que pedo Don espantabiex No 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 Yo tengo la duda Yo no conozco Yo no soy mucho De Dragon Ball Yo no veo Dragon Ball Super Porque Pues para mí Siempre se me ha O sea Siempre se me ha hecho Un anime sin historia Y la neta Un anime sin historia Es como que Ya no me llaman la atención Como antes Por eso ahora veo One Piece Porque tiene mucho mejor historia Pero Tenía esa pequeña duda No más ¿Cuál es el video? Mr. Popovich ¿Eh? Nomás empezaste a preguntar A Dragon Ball Y el chat Empezado a leer Bien rico a Re Güey Como si nadie De hecho La que quiero ver ahorita Es la de Dragon Ball Z Eh Eh Eros Héroes O eros No sé La de Super Dragon Ball Z Tajeros Está bien basada Esa 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 Anime caricatura Como le quieran llamar Está chido Está bastante goto Sen Sama Sen Osama Es más poderoso No sé quién sea Sen Osama Me estás hablando Ya Me estás hablando En Me estás hablando Así muy humidoso Muy humidoso Otro fan de Naruto Güey Imagínate que en los cómics Tiene que tener Goku O sea Esa es mi O sea Mi pregunta Era también esa Güey Porque yo decía Es que a Broly A Broly Se lo pasaron de pepino Porque Broly Pues Dicen que ese güey Nunca ha peleado en su vida Y de repente Se está dando un tiro Con Goku y Vegeta Fusionados Fase Dios Y yo dije No mames Aquí los niveles de poder Se los pasan Por el arco del triunfo Pero rico Güey Güey Solamente se ve la cara ¿Cómo es que no le puedo dar? Cosa que no pasa Bueno Al menos en 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 One Piece No pasa El mejor anime De todo el mundo Y dices Eso puede ser El mejor anime Bueno El mejor manga El mejor escrito De momento Para mi Es One Piece One Piece Es God Amigo God Güey O al menos Tiene menos Fallos argumentales Que los que He visto Porque tampoco No he visto mucho Pero he visto el Shingeki He visto Naruto Y he visto Dragon Ball Z No los he visto Completos Pero la neta Encuentro Muchos menos Fallos argumentales En One Piece Que en Que en Naruto Y esas cosas ¿Qué dice? Sí Pero es que Broly Ya tiene Pobrecito El mejor manga Ya no El Shingeki No que Guácala Esa madre Hasta los mismos Fan Dicen que la Terminaron Con la cola Yo no mames Que asco Terminaron Shingeki Pobrecita La Barbie A ver si Aprendes A jugar Bru Con la cocina Buenas noches En este trim Otakus ¿Por qué no perdiste ¿Por qué no prendiste Esos días? Porque me dieron la moto Ayer Y la neta Me estuve Disfrutándolo Yo solo sé Que tuvieron que llevar A la mafia De Broly De Dios De la extinción Para que los Entrenara Confirma ¿No has visto Black? No tampoco Tampoco no soy otaku Nomás Los pocos Que he visto Que son los más famosos Pues son esos cuatro Y la neta Pues Shingeki No es malo Pero es como Dragon Ball Z Es más como De acción No tanto De historia Y a mi me gusta más No de historia No me desanean Ni mi favorito Guácala Pura basura Pero lo podríamos ver En videollamada Yo nada más digo Confío No fue un funnel Muy caca No tío Yo no sé Yo nunca he visto Shingeki La neta O sea He visto como que Lo vi poquito Pero nunca O sea No me sé toda la historia Y la ves Pero Si conozco gente Que lo ha visto Y dicho El final Lo arruinaron Empezó muy bien Y terminó muy mal O sea Que era su última La última serie Temporada No es como lo quieran decir Que estuvo muy mal hecho Arco No sé Que estuvo muy mal hecho Por eso como que yo dije No voy a ver animes basuras Mejor me quedo con Godpiece No hay nada mejor Que Godpiece La moto La moto Es la más chafa Que nada Antier salió ¿Qué chulo dijiste Wey? Antier sal Al día del taller La semana que entra Vuelve a fallar Dos semanas más al taller Pues Pues es que así son las motos Que ya son antiguas Wey O sea Quieras que no Es una moto ya De hace 17 años No 2006 De hace 15 años 16 años Y el anterior dueño La traía Muy mal Si tiene sus detalles Obviamente Gastaste En el iPad Y no la usaste Pues la puedo vender Wey Recupero mi dinero También tengo Una tarjeta gráfica Wey Que me costó 27 mil pesos Y Al Siguiente mes Casi casi me compré Otra Y ahí la tengo Ahí la tengo De hecho Está ahí atrás Haciendo espacio No me he puesto A intentar venderla Bien Wey Yo pensé que estaba Aquí arriba Y está allá abajo Madre Llama más temprano Bro Que bonito es ver Cuando dos botsitos Están enfrentando Y llego yo A arruinarle su fantasía Wey Ay, al peor Mami Pobre botsito Wey Deja de vista Modo bot Si Yo no sé Por qué Si hago ese cambio De 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 eso Chat O sea Que me cambio De acá Porque la gente No me da like Es lo más hermoso Que van a ver En su vida Wey La gente No me lo agradece Pon la cara Bro Pon la cara Pon la cara Wey Por qué no son Menos 500 Un menos 500 Un menos 500 A la bestia No 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 En fuerza bruta Es Brolin Y en técnicas Es Jiren Brolin no ha entrenado Si Esa es mi defensa Obviamente Brolin Tiene muchísima más capacidad De mejorar Que Jiren Creo que Jiren Ya se estancó ahí Y la neta Se me hizo muy Muy acá Wey La neta Es que Es que Dragon Ball Z Neta Los niveles de poder Están hechos con las nalgas Wey O sea Es nomás como que De un día a otro Ya se hizo diosa la bestia No le muevas tanto Por eso a mi Dragon Ball Z Como que Me da Me da para verlo Un Un video De una recopilación De una pelea Está chido Pero Eso a ponerme a leer El manga Pobrecito Se acabó la partida Se acabó la partida Vale El mejor script Y la neta mueve Perdóname por hacerte Perder 100 estrellitas Wey Hey Jimmy Muchas gracias Por las 75 estrellitas Y Baby Luis Gracias por las 50 Wey Muchas 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 Gracias Mister Sata Confirmo Lo de los niveles De poder Wey O sea Es que Es que Eso de los niveles De poder Poderlo sobrellevar Está bien raro Wey Yo tenía la duda Por ejemplo aquí La gente que haya visto Naruto Mi hermano Antes me veía Naruto Y yo le pregunté Esta jalada Y pues nunca me supo Decir bien A la bestia Mano 1200 Y nunca me puedo De una respuesta Real Pero Yo no he leído El manga De Naruto Pero en una escena Sale Obito Y Obito Está viendo a Naruto Dormido Y ya Y mi pregunta era ¿Por qué ese wey No es la torre Que lo puede absorber Y ya se acabó El manga O sea ¿Me explico? Y como que ese wey Me dijo ¿Qué buena pregunta? Me dijo No porque Y la que me dijo Él fue Es que Él no puede controlar El poder del zorro De las nueve No lo puede absorber Porque es el zorro Y yo dije Como que No entendí O sea Se me hizo algo No sé Muy random Porque yo dije No sé Yo no veo Naruto Lo jodí Si se desplicó Yo no sé Pero se me hizo Una respuesta Muy pendiente Y dije No creo que Simplemente Está mal hecho El manga Es una caca Y por eso ¿Cuántas horas He sido? Voy a hacer Tres horas ahorita Porque o sea Gohan dejó De entrenar Un chingo De tiempo Y en unos cuantos Días de entrenamiento Pudo estar al nivel Que el Super Saiyajin Blue Es que también No entiendo mucho Lo del Super Saiyajin Blue Se supone que Bueno Es que no entiende nada Pero se supone Que el Super Saiyajin Blue No es No es como Un nivel de fuerza Sino más bien Que con Que tienes un control De ese poder Porque es Bueno Se lo explicaron Cuando Goku Se hizo Super Saiyajin Blue Contra Krillin Y decía como que No es que O sea El con el poder De Super Saiyajin Blue Puede Decidir cuánto poder Quiere usar Se me hizo una Una jalada Completamente Pero yo me O sea Y los Los seguidores De Dragon Ball Z Que les ha de gustar Que se Ver jaladas Porque yo entiendo No porque estaba dormido Y necesitaba Estar ¿Qué dijo güey? ¿Qué dijiste güey? Que la vez me vi Es un zorro güey Tiene poderes De zorris Y sale por las noches Yo me vi los 700 Capítulos de Naruto Para ver si era No mames Ni así me gusta O sea O sea La neta Naruto Está bien O sea Naruto a mi Se me hizo bien El primero Es divertido de ver O sea Tiene escenas Bastante cagadas Pero ya cuando Es el Shippuden Que se supone Que ya lo hacen Un poquito más serio Está muy mal Esto Muy mal Battle Royale El estilo De la batalla El ultra instinto Le falta a Vegeta Pero se supone Que Vegeta No puede O sea Bueno Esto también Lo vi Que no sé Pero se supone Que Vegeta Tampoco puede Manegar el super instinto Y por eso Vegeta Se hace el poder Del dios de la destrucción Que no Se supone Que Goku Tiene el ultra instinto Y Vegeta Tiene el poder Dios de la destrucción Se supone Es una jalada Que te digo Está muy mal hecho Está muy mal hecho Dragon Ball Z Simplemente es Hoy soy más poderoso Que tú Por mis huevos Así Cuánto por tu gráfica Que me usas Esa pido 20 baros Dan 27 Pido 20 baros No son más El más fuerte Es mi Fesatán Confirmo El mega instinto Si ya ya Perdón Lupita zorro Si se puede Pero batallaría Más para dominarlo Es una jalada Es una jalada En serio Es una jalada Es la nueva Dragon Ball Z No 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 Ya no vi nada Ya no voy a hablar Dragon Ball Z Porque la neta Me siento como que No sé Como que huelo raro Como viejito A la vez sea de cantina Todo picoso Me siento bien Otaco Y más porque No hace nada El lado me dice No mames Estás bien güey En el capítulo Los 755 Clarimilimísimo Decían Y yo pues no veo Dragon Ball Z No más tengo nada duda Yo nomás pregunté Si ustedes llegaron A rapear al KFC No les pregunté Que me contaran su vida Dragon Ball Z Yo nomás pregunté Si Giren Era más fuerte Que Broly Ya no les va a preguntar Nada Mira güey No hay ningún bar En zona azul Con quien te irías A la cama El de los fetiches Tu primo El de los gustos raros Gente de alguno de ustedes Llegó a hacer esa jalada De ir a pedir este Su descuento Al KFC Rapeando O sea Que tan pobre Tienes que ser Para poder ir Al KFC O sea Tienes dinero Pero querer Querer pasar vergüenza Según tú Intentando rapear Y yo me pregunto Oh mames Que de hueva De ese Trabajar en el KFC Y estar escuchando Que según Esos güeyes Rapean Ah chorizo Ya estamos saliendo El Batman La neta güey Ni me ganas Me dan ahorita De ir a conocer Al Batman Imagínate Todo liéndose De voz a la bestia Cuánto contento Ya tiene sin bañarse Ese güey Mira chat No hay barri Acá está Vale Pues encontramos El doble barri Por fin El de la novia De Broly Para que pudiera Entenar con un yo Descuento KFC rapeando Quién come Quién come Esa caca de KFC Uy la neta güey La neta KFC últimamente Ha sido Bien basura Yo no sé Por qué güey Cuando yo era niño KFC estaba bien rico Y ahora voy Y el pollo KFC siempre está crudo O Como que ya no sabe igual Digo güey No me dan ganas De gastarme 200 baros Ahí No según tengo entendido Te dan descuento Creo que es un descuento Del 50% O algo así Si llegas rapeando Pero también O sea Que es Exactamente O sea Estamos de acuerdo Que tú puedes llegar Y decirle Al chile carnal Evítame la pena A mí Y a ti Me voy a ahorrar 100 baros Te doy 50 Y di que llegué Rapeando Y ya Puedes hacer eso Y la gente va a decir Pues a huevo Dile te doy 50 baros Y tú di que Ponle ahí Como que Ah mira Así llegó rapeando Y nos evitamos La vergüenza Tanto tú de escucharme Como yo de estarte cantando ¿Qué te parece? Es que el chile Gente Yo no sé por qué Quiere hacer el chiste De gratis El 30% Del 30% Ah Solo en un menú Si Tu prima Que se cree tiktoker A ver güey Ay brother ¿Qué hago contigo? ¿Hago equipo o no hago equipo? Iba a ser equipo Chat Pero la neta Hoy vengo Modo Modo Me acaban de enchorizar Amigo Hoy vengo Ya sé Ya sé Ya sé Qué hacer Gente Ya sé Qué hacer ¿Vale? Vale 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 Listo ¡Al lobby! Es que ya no sé Qué hacer con la gente Güey No sé si hacer equipo No hacer equipo La neta ya desconfío mucho Es solo el 30% En el nuevo sandwich De pollo Güey Los cajeros Tienen que grabar Que si lo pidieron Rapeando Yo trabajo en un KFC Güey Va a caer en un KFC ¿Vacala? O sea, tiene su chiste O sea, tiene su chiste No mames Que asquito Te van a decir que en él Que le des los 100 Nah, pero Se me hace muy Yo no iría Es que cuánto es el 30% A ver, tú, Sol, cuánto te ahorras Cuánto dinero Tienes huevos de venir a por mí A ver A ver, tu primo El de los huevos duros, ven, güey Tu primito que según él tiene huevos A ver, quiero ver Este güey se va a venir aventando en plataforma, ¿no? Este botcito se va a aventar en plataforma Tiene huevos, mijo Venga, a ver si es cierto Si no tienes, yo voy por ti, no te preocupes Si no tienes Yo ahorita te atiendo, no te preocupes, papacito Ahorita me vayas a ir todavía Todavía no te me vayas, rey Ah, madre, ¿dónde está el bote este? ¿De quién encontrarlo, che chingo? Ay, no mames, ya me dio ansiedad no verlo, güey Ay, si tan solo tuviera buena vista Nah, no mames, ese güey ni se... A ver Ojalá le caiga conmigo, ¿va? Voy a ver si cae conmigo de pura suerte Yo ni de broma iría a rapear para que me den descuento A ver, perdón, 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 perdón ¿Cuánto te ahorrabas, Solrack? ¿Cuánto te ahorrabas? ¿Cuánto te ahorrabas? Es que ese güey está diciendo que es solamente O sea, que no es para toda tu comida, güey Sino que es más para un sándwich No es cierto, no trabajo en KFC Ay, sí, cayó Pa' eso, güey Pa' eso se está escalada Pa' eso Pa' eso mejor no compres, papi Te llevo el insano, perro Te cargó el pescuezo, rey De 139 pasa 99 O sea, te ahorras 30 varos La neta, chat Yo por 30 varos Yo No me iría a humillar ahí, güey Yo, yo Ya hay gente que sí lo hace Pero yo por 30 varos, no Yo aquí me humillo por un chepamatracas Que son mil estrellas Que son 200 varos Ya por 200 sí me humillo Pero por 30 Desde ese día, Juanita Aprendían a andar haciendo sus jaladas De levantarse y agacharse Uy, cabrón Ya se, güey, le dispararon por la espalda Desde ese día, tu primito Panchito, güey Aprendían a andar haciendo sus mamados A andar disparando a la cima de la pared, güey Uy, güey, con primaria tronca va a humillarse a KFC, güey No sé, pues los 30 KFCs están bien chulos, güey Alguien que sepa rapear lo hace No, 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 claro O sea, porque yo no soy rapero Pues obviamente un güey que sepa rapear Pues va y pide 30 varos Es como si a mí me dijera No mames, tú no tiraste a ir a humillar ahí En un concurso de streamer Pues sí, porque yo ya estoy humillado Estoy acostumbrado a la humillación Pero no a rapear, güey Y como yo no sé rapear Yo sé que voy a ir a hacer el ridículo Un rapero sabe que no va a hacer el ridículo Pero a mí se me hace que no es worth it O sea, yo en lo personal digo Mames, 30 varos Son 40 Ese güey dijo de 99 De 139 a 99, güey Son 40 Ah, cierto 40, 40, 40 Perdón, perdón, perdón Sí Soy streamer, no matemático Este No, igualmente Igualmente por 40 varos Me, güey No, no, no Como que sí me da un poquito de miedo Sí siento como que está muy humilloso, ¿no? Está muy humillador ese pedo Yo solo he visto videos de la gente que va Pero sí sabe Y pues bueno No Llámate Kudasai, Oni-chan ¡Aaah! ¡Oni! ¡Aaah! ¡No, güey! ¡Relaja! ¡Relájate, güey! Me encontré un tío gordurote en la partida ¡Cállate, manco! ¡Aaah! ¡Che, vato, malo, güey! ¡No! ¡No puedo hacer emotizas! ¡No puedo hacer emotizas! ¡Ah! ¡Me la pelaste por manco, güey! Bueno, por 40 te llevas a un lado del KFC, güey Pero ¡Qué rico tiro! ¡Qué rico tiro, güey! ¡Qué delicioso tiro! ¡No mames, güey! ¡No mames! Imagínate de andar con una chacadita que pegue esos tiros, güey ¡No mames! ¡Qué delicioso! ¡Bueno, por 40! Imagínate que ella no es la indicada ¡Quierete, rey! Imagínate que... Imagínate que tu crush trabaje en el KFC ¿Qué dijo? ¡Que tu crush trabaje en el KFC y le vayas a rapear! ¡Pierde su amor en segundos! Imagínate que andas con el Alexis y no sabes escribir ¡Vaya, hijo de tu chingua! Me dio cáncer en los ojos de andar viendo cómo escribes ¡Ta madre! ¡A tu corrector, papi! Una pregunta, chav ¿Ustedes cuando... Ahorita que ese güey dijo esa jalada de comentario ¡Aten que la de verdad, saludos! Este... Ahorita que ese pana dijo eso ¿Alguna vez ustedes han invitado a una... A una morrita salí con un cupón de descuento? O sea, de que te invito a comer, pero... ¡Ay! Aquí no pasó nada, ¿va? ¡Aquí no pasó nada, bro! O sea, han ido de que vamos al KFC Vamos a comer algo, te invito a comer Y luego llegas y trae un... O sea, trae un cuponcito de... Un combo... Dos por uno, una jalada así ¡Ay, yo pago! No soy tu tiktoker favorito Pa' que me andes humillando así, güey ¿Me diste cara de tiktoker o qué? Oh, tío, hoy en día llevamos cinco años de casado, güey No lo sé, parece falso, güey Nada, pero cuando son novios, güey Yo ayer invité a una morrita a comer mangos a la casa, güey A mí sí, pero lo sentí lindo, es lo que tenía O sea, no sé, yo sí lo haría, pero yo haría lo posible para que ya no se diera cuenta Como que ya como que, no, tú tienes ganas como de ir a miar Se ve como que traes un bulto en la panza Como que traes ahí una flema aturada No quieres ir a cagar un rato y ahorita vienes aquí Y en ese pedo que se va Llegas tú en corto y pagas Pero que no se dé cuenta que lo pagaste con cupón, ¿eh? Ese es el truco Güey, ¿pa' qué me invitan si no van a hablar? Yo fui con una morra a cenar a un restaurante en Mazatlán Y ya que me había dado un cupón de 200 para un platillo y una bebida Pero, pero, sí, 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 sí Es que, o sea, a ver, chat Yo a una novia sí lo haría Pero yo estoy hablando primera cita Yo estoy hablando de la primera vez que la voy a invitar a salir, güey O sea, eso es lo que hablo yo O sea, la primera vez que tu primera impresión sea No tengo dinero, güey Pero tengo ganas de invitarte a salir ¿Qué te parece si vamos? Nuevamente no voy a recogerte Tú llegas allá en camión Y ya cuando nos regresemos Pues ya, pues, a ver cómo te regresas Pero yo ahí te invito a la comida Y que sean compuestos de descuento Ah, iba a meter el código, iba a meter el código, sí, cierto A ver, gente, ahí va el código, equipo 9935770 Mañana el CEN hace TikTok Atraviesando paredes en moto Rehacker, confirmo ¿Cómo te atraviesas con la pared? ¿Dónde activas ese pedo? Rehacker, soy, amigo Sí soy, sí soy Mira, si entró la mía, güey Yo llevaba a mi morrito los sábados a la hamburguesina Que está en mi casa Que entra dos por uno, güey Ni que fuera de Monterrey Si invitas a la más chica, ni de pedo Güey Cuando, cuando yo Mames, me voy a quemar bien duro, güey Cuando, es que A ver, chat Yo soy naco, ¿vale? Yo vengo de barrio Yo vengo De que a mí me gusta la comida callejera Y yo soy de que O sea, yo te acepto un plato en la comida Ni que sea, güey Cuando yo fui con el Pac-Man a Monterrey Le dije Mames, huele rica la comida de aquí, güey De afuera de la estación Y eran, pues, tacos ahí de tripistas De pastor, de lo que sea Pero eran taquillos que estaban allá afuera de la De los autobuses Y ese güey me dijo No, 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 vamos a Aquí está bien feo Vamos a A un restaurante Y me llevó a un restaurante Y sí está chido Pero como que yo dije Pues yo pude haber comido allá Y, o sea, igual sabe rico Porque la comida callejera sabe rica Pero cuando yo me vi con Aylen Cuando yo me vi con Aylen Pues yo no sabía Qué tanto ella O sea, qué Esperaba Y como yo tampoco no conozco De restaurantes Pues yo buscaba en Google Que venden En Google Maps Y decía, no, pues venden Tal lugar, en tal lado Venden tal cosa Yo veía que tenía 5 estrellas Y dije, ah, pues vamos ahí Fui Y fuimos a unos tacos Porque yo dije Ah, tengo manos de unos tacos Y ella dijo, pues vamos Y compramos unos tacos Bien pedorros Pero pedorros Gente, o sea Pedorros con P mayúscula Y estaban los tacos como a Creo que estaba la orden Como a 80 pesos Una cosa así No, no, no Una orden En 50 Güey, les subí una foto a ustedes No me acuerdo si eran Pero estaban baratos Pero creo que eran 4 tacos por 50 Una cosa Está como 12 baros Cada ataque Y obviamente La No era como que Lo más gourmet Pero yo tenía ganas De tacos Y ella tan linda Comió Y dijo Te voy a comer esta basura Y dijo No quiero Me duele Me duele el estómago O sea, la verdad No tengo ganas de tacos Y luego me dijo Ella Me estoy empezando A sentir mal Y yo le dije Mames Que ando con una Morrita sin barrio Que le enfermo La comida Y tal Regresamos Y justo cuando me subí Al Uber Porque ya no se íbamos A regresar Me empezó también A mi dolor de estómago Y Y yo dije Como que Mouser Me cayó mal la comida También a la bestia Y yo dije Que va a pasar Me pasé Como 10 hectáreas De vergue Con esta caída Se me olvidó Que estaba en escuadra Este Total Llegamos al hotel La neta Yo vomité Creo que Creo que ella También ha de haber Vomitado Y Y pues ahí quedó Y ya en la noche Pues fuimos Pedimos sushi O algo así Algo más acá Pero cuando ella Me termina Pues Sigo hablando Con ella después Y ella empezaba A subir Únicamente Fotos De restaurantes O sea Pero de restaurantes Lujosos Y yo dije No mames Lo que ha de haber Pensado de mi Cuando dijo Este Pichí vato Nakis Me trajo Comer a un puesto De 10 baros Este Y ella pues De puro restaurante Fino No mames En serio Se me va a trabar Ya no Valió Caca Este perro Entonces ahora Ya pues Me doy cuenta Y digo La neta Pues Ella no Era para Esos estándares Ella pues Le tiraba Mucho 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 Más arriba Y pues Yo soy Todavía un perrillo Un perrito De barrio Ahí Yo todavía Soy ahí Caquita Pero dije Ahora entiendo Por qué me terminaron Pues es que No No juntas No juntas A ver Espérame Ahí está Por jugar Empecé Si ya sé No te recordar Una vez ¿Qué hice? Yo fui a Barranquilla Comí Comí ¿Qué? Comí Hocico y orejas De cerdo Y aquí en Panamá Eso no es común Hocico y orejas De cerdo El Pac-Man Ni de pedo Ni de pedo Va a ir ¿Qué animalismo es eso? Muchas gracias Por las tres No No me alcanzó A dejarme salir Hocico y orejas Eso no es común Hocico y orejas No me dejó No me dejó Salir Chata Irlanda Eloisa López Dono Diez billetes verdes Una vez Me invitaron a salir Y me compraron un café El plebe Me quiso dar un beso Y como no quise Llegó al otro día A la universidad Diciendo Que me había invitado Un café Y no había aflojado Un beso Caro de payaso Desde ese día Pago Qué mal pedo Irlanda La Irlanda ya Si se fijan Como uno Como hombre Bueno Bueno no te creas Irlanda La neta Bien No ventilaste Al camarada Pero él sabe Quién es Pero La neta Yo no soy tan así Pero sí Soy algo así O sea No así de que Quiero que aflojen ¿Verdad? Pero Pero no sé Yo como que Yo cuando salgo Con alguien Ay Es que yo soy Bien mierda Como persona Yo no aparento Ser otras cosas Yo digo No Yo soy Bien mierda A ver Voy a salirme Ahorita que estaba funcionando A ver si reconecto Y me deja jugar Si no me deja jugar Me salgo de la partida O sea Yo si salgo Con alguien La neta Yo si sigo Siendo como soy Yo soy una caca Yo no soy De las personas Que trata de aparentar Ser otra persona Para la primera cita Y a la segunda Ser una caca Yo desde el primer momento Digo Es una basura La bestia Me saliste En la partida anterior Nice Te di piso Creo que sí No porque gané Todo por meter A la mía A la escuadra La neta Pobrecita la mía Tiene suerte de perro Literal Entra conmigo Y se me traba Con un café Ya pretenden Que suelten todo De verdad Que ya andan mal Güey Yo tengo una conocida Ay no mames La voy a ventilar Bien duro Creo que la ventilar La otra vez directo Pero A mí me caga Me caga Las chavas Que se creen buenas Se creen Que están bien buenas Y son morras Que quieren Quieren que O sea Quieren que Que tú estés ahí Para todo lo que ellas necesiten Eso me caga Y hace Hace no mucho Yo le tiraba el pedo A una amiga Una compañera Y Y como que no se dieron Las cosas Pues porque yo no quise Realmente Pero ya después Con el tiempo La invité una vez a salir Le dije Vamos a comer algo No Simón Comimos algo Y me platicó No Pues la neta Pues ya me separé Todo el pedo De la chingada Pues con madre Chido Eh Pero Me empezó a pedir El dinero prestado Y yo le dije Va ¿Cuánto necesitas? Préstame Doscientos Va Se los presté Y me pagó Como si fuera Coppel Me dijo No mira Ve para traerte tu dinero Y yo estaba en mi casa Y yo dije No pues tengo la moto Ahorita voy Prendí la moto Fui por ella Y yo dije Ah venía a poner el dinero Si Y me dio cien Me dijo La otra semana Te doy los cien Los otros cien Dije Me viste cara De monte de piedad Del free cash De que chingados Me viste cara Güey Pues yo te los presté Doscientos Me regresas doscientos No mames Me gasté más en gasolina Güey En venir hasta acá Le dije Va No pasa nada Está bien Así quedó Y luego después Me pagó los cien Hay unas vueltas que tenía Me las pagó Y después de un tiempo Me volvió a pedir dinero Me dijo Préstame quinientos Y yo dije Esta morra No me va a pagar quinientos Pero Dije Va Soy una O sea La voy a cagar Porque sé que no me va a pagar Pero me va a dejar de hablar Cuando no me pague Total La morra no me pagó Este Igual Me dijo como que Ven acá Volví a ir Y me dio nomás Cien baros de nuevo Y yo dije No mames Güey La morra Se está pasando de pepino Pero ya dije Nada Pues ya la próxima Que me pida Pues ya Chingo a su madre Y luego me dijo Oye la neta Estoy bien atorada De dinero No te puedo pagar ¿Cómo le hacemos? Y yo dije No me digas ¿Cómo le hacemos? Porque yo te doy ideas Bien Pasadas Y le dije Y le dije Mira a mi casualmente Le hacen falta Unas fotos En la biblioteca Digo Este Ahorita No te preocupes Yo me espero Ya Total Hicimos ahí Un trueque Guiño guiño Hicimos un trueque Guiño guiño En el cual Yo perdía 400 baros Pero ganaba Hacerme daño Guiño guiño Sigo esperando A este pago Este Total Valió cagada Valió madre Nunca me pagó O sea no me pagó Ni el dinero Y con el tiempo Tiempo después Me volvió a pedir Dinero prestado Y yo dije Eh güey Yo me voy a salir Yo me voy a salir No no Eh mía Si me estás viendo Dile que yo me salí Mía Si me estás viendo Dile que yo me salí Jueguen ustedes Porque no me va a dejar Reconectar Mira se me va a seguir saliendo No me va a dejar Reconectar Ya esa partida Aplicaste la del de atrás Paga No 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 me la chingué No me la chingé O sea no me la di Nomás eran acá O sea otras cosas Guiño guiño Pero después Me volvió a pedir de nuevo Me dijo Pésame 500 baros Y yo dije Pues hasta eso La chica no está No estaba tan mal agraciada Yo dije pues Eh Pero le dije güey La neta Pues vamos a calarnos Pero yo ya Yo ya no me interesaba Ese pedo Porque Yo quiero mi dinero Güey Está bien Jalo Total Otra vez Pasaron como unos 15 días Y otra vez No me volvió a pagar Y me dijo güey Guiño guiño La aplicamos la de antes Guiño guiño Y le dije Ah Va Me la juego Y perdí mis 500 baros Y allá perdió 900 Y ya Me dejó de hablar La morra Quien sabe que le pasaría A ver Echate el código de escuadra A ver si no se me traba Me dejó de hablar Al chorizo Y hace Hace unos meses Me volvió a hablar Me dijo Oye La neta Este Se me puso a llamar A mi mamá Tengo un pedo de atorado Este Me prestas dinero Y le dije Él Jera Jera ¿Tú sabes cuándo empecé? Güey No mames Yo no puedo De la escuadra Tengo que hacer de móvil Jera Entonces Pasó un tiempo Es que la chica Ya se desecuntó Todo el pedo Y me dijo Eh Préstame Se me enfermó Un jefa La neta Necesito Comprar No sé qué chingado No sé qué chingado Tengo que comprar algo Le dije Ni madres Ya no Ya no A la bestia No 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 Y la morra me dijo Lo hacemos en vivo No 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 Me hubieras dicho Antes Y yo como soy una persona De bien Y yo creo que a veces Pasamos malos momentos Pues me ayudé Le ayudé Otra vez Porque soy una persona amable ¿Por qué le estaba platicando esta jalada? ¿Dónde empezó la plática, güey? Perdonen porque Se fue que el beta nieve gratis A alguien Y no me acordé que les iba Les iba a decir Esta plática ya va a un punto, güey Que se me olvidó Ya le había gustado Tener dinero fácil Es que está bien chido ser mujer, güey Está bien chido ser mujer Para el royal El estilo de la batalla Falta que te pido Dinero para invitar A comer al novio La neta, güey No, la neta ya Le dije yo como que No, güey No, no tengo dinero Ah, no te caes No puedo, no puedo Dije que No, no tengo No tengo dinero Que mal pedo Sorry Pero ahorita estoy haciendo Unas Unas remodelaciones No tienes en mi casa No tengo dinero No tengo dinero Este Y ya La neta Y ya la chica Me dejó de hablar Y yo dije Pues me empecé a ver Como cajero la güey Y yo dije no Pero yo como caballero Nunca fui de sapo Con el En ese entonces esposo A decirle Oye, que pedo Con tu ruca, güey No tiene dinero O le pagas O ya te vas a cortar El chorizo Eventualmente terminaron Pero le dije, güey O sea Nunca fui de sapo, güey Sin embargo Las chicas Si son así, güey Si tú siendo Estando con una novia Yo le dijera Por ejemplo A Mía Oye, Mía Me sobran 500 baros ¿Cómo lo hacemos? Yo estoy seguro Que Mía Va y le manda Inbox a mi novia ¿Qué pedo con el S, güey? ¡Mames! ¡Noooo! No hay que hacer Exactivar habilidad Güey, esta madre Yo presto dinero Si Si primero Me pulen el rifle No importa Si son hombres Si son mujeres No, 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 no No, la neta Solté 900 baros Perdí 900 baros Pero Al mismo tiempo Me quité de encima Una amistad Que simplemente Era por conveniencia, güey O sea Era una amistad que Te hablo para que me preste dinero Nomás pa' ir Que posarrón Vale al chorizo Pero He tenido varias de esas O sea He conocido a varias chicas Que Se les hace fácil Pedir mi dinero prestado Y yo digo que sí Me pagarán Las primeras Dos, tres veces Y a la cuarta vez Ya salen con su Díjate que no tengo Cómo pagar Díjate que No tengo cómo Pagarte Y yo Como que no tienes Obviamente tienes Pero tú no sabes Saluda pa'l video Por ser de PC Y esto pasó, güey Jera, es que eres de PC, güey Si no, no empareja No quiero estar jugando Contra bots Espérame dos horas Pa' que no empareje, güey Mames Yo también Pero primero Reviso la cajuela Y el escape, güey Pero es una bonita manera De quitarte amistades Yo me he quitado amistades Encima perdiendo dinero Pero te das cuenta Quienes son las amistades Que no debes de tener Así de fácil La neta Te das cuenta Con dinero Te das cuenta De las amistades Que no vale la pena Oye, güey Trueno Si nos curas en el corazón Lo tuviste hace media hora Yo no más digo Digo, si quieres ¿Qué vas a decir? ¿Me prestas dinero? Y luego conocí a otra chica Hace poco Eso es como un año Yo creo Y la morrita me dijo Como que, güey ¿Me prestas dinero? Y yo le dije Pues 200 varitos Está bien Mames, güey Por favor, dime Que nos curas Haz tiempo, güey Sácate Al chorizo Si nos curas, güey Oye, si se me hizo Que nos curó muy rápido Atrás Ay, ay, ay Ay, si nos curó Le dieron piso Pero nos curó Dale, gracias, güey Si le dan piso Le voy a decir manco A la resta Total Perdí 200 varos La chica en cuestión Nunca me pagó Pero me seguía Pidiendo irme a prestado Me decía De que no Préstame Préstame otro 50 Préstame 70 Préstame 40 Préstame 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 Las malgas A ver si es cierto, güey Le dije Chico La mana No tengo dinero, güey Pero la chacalita En cuestión Me dijo como que Después me empezó Me dejó de pedir Dinero prestado Pero era mucho De pedirme favores Y me decía Tipo como de que Oye, me No sé ¿Dónde estás? Y yo le decía No, pues estoy en mi casa No estoy haciendo nada Me dice Güey, se me hizo tarde Para el trabajo ¿Me llevas? Se me hizo tal cosa ¿Me llevas? Este Tengo que ir a tal cosa ¿Me llevas? Y yo dije Güey, no soy tu Uber O sea, a mí me gusta Manejar en moto Y a veces Hacía el paro Porque quería nomás Una parada Para salir Pero le dije Güey, no soy Uber Mames Y eventualmente Simplemente Dejé de De ver los mensajes Antes los veía Y le decía Que sí o que no Pero ya después Dije Arrúmbale Dije Arrúmbale Mija Muy interesada Mija Muy interesada Entonces En cuestión A mí A mí Ese tipo De mujeres Que Solamente Te hablan Por algún Interés La neta A mí me da Mucha Hueva No mames Soy bien Insano No sé Porque mi equipo No hace lo mismo Que yo Le pudimos Haber dado Piso Si mi camarada Me hubiera ayudado F Está más chingando El chisme Que la plática Que la partida No, no, no Si he tenido Así varias chicas Que pues Irónicamente Te dejan de hablar Porque dicen Que tú eres El mamón Te hiciste bien Mamón Dije Pues simplemente Pues no soy Tu Muñeco De acá De que Háblame Cuando lo necesitas Si, si, si La neta Tristan La neta O sea No te digo Que a lo mejor Yo también Me las hubiera podido Dar Pero no De eso no me hablan Las mujeres No hay money Está mejor Está mejor No traer dinero ¿Para qué quieres Puras interesadas? Mejor así Mejor así Mira Voy a tratar De conseguir monedas Iba a comprar paredes Pero se me hace Que va a tener Que tratar De curar Este güey Antes de poder Comprar paredes Así Mami Ya ni le presto dinero Una vez me los Guay Yo no Ya no presto dinero La neta Yo ya me hice bien Pero 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 Yo les digo La neta Con el dinero Aprendes a saber Quien vale la pena O no De las amistades Yo les platiqué Ahí a ustedes Una bonita anécdota De que Quería comprar la moto Y Y le dije al Pacman Me dijo Ey güey Préstame dinero Me dijo Cuanto Y yo de pura caca Creo que le dije Que como 10 mil pesos 10 mil o 15 mil pesos Dije Préstame esa feria Güey Te la pago en Uno Dos meses Más tardar Me dijo Si güey Nomás pásame Pásame datos De tu tarjeta Y ahorita los deposito Entonces dije Entonces dije Ese güey Es alguien Con el que Se puede confiar A la bestia Ese güey El día que traigo Un pedo atorado Yo sé que el Pacman Me va a hacer el parito Ya sea de dinero Tal vez de otra cosa Pero ese güey Si va a hacer el par Y por eso Pues uno valora Más amistades Y hay codo Pero con la gráfica Más actual Güey Pues es que Sin inversión Güey Pues es mi trabajo Tú dijiste Que nomás le prestarías A tu nada Si nomás el Pacman La neta Ya ahorita Nomás el Pacman Le presto feria Y ya chacalitas Pues nomás De que estén Muy buenas Atractivamente Tal vez Tal vez Pero si no Todavía le cansé Directo Hola Ya te recargas A tu seguid ¿Qué? No digas Que no vamos A tener huevos Para darle piso A esos dos manquitos Bro No me digas Que no vamos A tener huevos Para darle piso A esos dos manquitos Oye ¿Cómo le hacemos? Como que le damos A su respectivo chupate Ayuda Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Deja de crear otro ¿No? Mira Dos manquitos Pobrecita Cosita ¿En serio Piensa que se va A escapar De los tres? ¿Le dieron piso? Vale Le dieron piso Le dieron piso ¿En serio Pensó Que se iba a escapar De los tres? No mames Lo que hubiera Lo que hubiera intentado Hacer él Lo que tuvo Que haber intentado Hacer Era darle piso A uno Esa era la jugada Correcta Si has hecho Arrizar a tu camarada Lo mejor que puede hacer Es intentar Darle piso A uno Para que ese Wey que le diste piso La prioridad sea Curarlo Y te den Al menos Unos segundos De chance De correr Pero así como Hizo él De correr Directamente Lo único que hace Es que los tres Vayan al mismo tiempo Por él Sígueme Gente wea Que haya sido Si por alguna ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Si por algo Fuiste a su cantón Del padman Te dieron Chupar mi muñeño Wey Jejeje Y si fuera la ¿Qué le diría? Ada ya no me habla Wey Terminamos mal Terminamos raquete Mal Ya no me habla Pero es que También depende De quien sea Hay amigos Que deben Que deben Dinero Y ni de pedo Les voy a cobrar No hay pex Porque sé que son Buenas amistades No les voy a perder Por dinero Es que la neta Alex La neta Yo prefiero perder Amistades wey Enemigo a la vista Yo literal Prefiero no Yo ya ahorita Prefiero no prestar dinero Enemigo a la vista De esas pocas amistades Que todavía medio tengo Ayuda Que perder otra Y la neta Que mal pedo Porque a veces Si que me han dicho Que es una cosa grave Que mal pedo Pero Ahora si que no te puedo ayudar Comerazo Pero Pero no sé Wey tío Es que se la pasan Con esa Esa carta Que siempre sacan Todos Es que a ti No te hace falta Nah Hombre Cállate Si por 200 O 500 Daros No pierdes A un amigo De verdad Pero compa Chido Wey Nah 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 No Me mamee Me turbo Community Increíblemente Me mamee Vamos a ver si mi camarada Con 30.000 varos Y solo le ¿Qué dijo? Y solo me dio 5.000 Y pues le salió todo más caro Porque le dijo Le quité Ya que le dijo Me quitó Me vino Bueno mames No sé qué escribiste No te entendí nada Así son No mames A ver Estos botitos que les dimos piso ahorita Tenían SMG Este chiquitín que me enchoricé ahorita Tenía SMG Si recuerdo Tenía una MP40 A huevo que sí Fíjense con una MP40 Y con chingo de ganas Salía adelante Cómo gano esta partida Pongan atención Es imposible que este bot Tenga arma Es imposible A dormir papi No We No No Sácate al chorizo Y velo Estos weyes curaban al Axel Creyendo que estaba Por eso yo no lo había curado Porque se ve que estaba desconectado No vi a los de arriba ¿Cuántos 30 mil barros en dólares? 1500 dólares 1500 dolarucos Mucho dinero El barbón más pro Gente Pues yo me paso a retirar Al Chile Qué chido que se hayan quedado conmigo Qué bueno que les haya gustado Vamos a dar el contenido barato Espérame 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 Vale Justo te iba a poner Que luego te enchorizan Sí Sí Me aventé mis bonitas Tres horitas De hoy No, no, así son Esas sí costellan Esas sí costellan Confirmo, confirmo ¿Para cuándo juegas con el mío? No sé Ahorita chat Ahorita voy a apagar ¿Por qué tengo un... ¿Qué es esto? Ah, del reporte que me salí Gente Voy a cenar algo Voy a cenar algo No sé ¿Qué dijeron? Ah, chat Creo que Ah Ah, no Pensé que habían dicho Que iban a jugar hoy Creo que no 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 van a jugar Vale, gente Este Ceno algo Ahorita aprendo En más tardar Ay, no se crean De acá que llegue Mi pedido Sí se va a tardar Además, déjenme Lo pido de una vez Y los llevo Aquí a las prendo Porque se me hace Que voy a prender Hasta la madrugada ¿Cuál la aug? La morada Ah, por cierto, gente Tengo que regalar las aug Es cierto Mañana Mañana las regalo Tengo que regalar Las aug Y creo que van a ser Creo que es la primera vez Que se pueden regalar Todas las incubadoras O sea, que se van a poder Llevar todas A ver, espérame Déjenme Les digo bien Ah, incubadora A ver Según esto No sé cómo está el pedo Dice Les vamos a dar Ah, mira, mira Mira, en chat Ahorita Ahorita La mañana Mañana hacemos Esta dinámica Voy a poder regalar Cuatro aug O sea, les van a llegar Las cuatro A cinco personas ¿Vale? Las cuatro aug Le van a llegar A cinco personas O sea, van a ser Veinte aug En total ¿Ok? Pero son todas maxeadas No sé mucheras De Rodríguez Nani Por las sesenta y cinco Y a Manuel Mucheras por las cincuenta Las incubadoras Casi Estas no las Las tengo que regalar En torneos ¿Vale? Y creo que estas No van a ser La excepción Normalmente son en torneos Y listo Eh Espérame Está madre Bueno No hay Nada rico Nada rico Gente Pues ahorita Me hacen unos tacos Yo creo que ahorita Ahorita vuelvo a prender Más o menos Como a las doce En unas dos horitas más Prendo ¿Vale? Y voy solamente Voy a hacer dos horas más restantes Ahorita vengo Muchas muchas gracias a todos Nos vemos ahorita Se lo lavan Y me guardan el agua ¿Vale? Thank you so much Ahorita nos vemos Más o menos ¡Vale! 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 ¡Gracias!